Muy bien, vamos a comenzar en un minuto. Gracias por ver el video. 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 Y obviamente con el apoyo de las instituciones que permiten que en este momento el Parque Planetario puedan estar realizando toda su labor cultural, que son la Alcaldía de Medellín y Bancolombia. A los que les agradecemos, digamos, mucho por mantener vivas, digamos, estos espacios culturales para la gente de la ciudad de Medellín y ahora, digamos, por este medio de todo el mundo. No sabemos, digamos, quiénes pueden estar por aquí conectados con nosotros de muchos lugares del planeta. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Repito, para las personas que se conectan por primera vez al video curso, pues contarles un poco cuál es la metodología. Inicialmente, pues ustedes debieron haber, antes de conectarse al video curso, haber visto el episodio que se pasó esta semana, en particular el día, en la noche de ayer se pasó por NatGeo o lo pudieron haber visto por las plataformas de streaming. En particular, pasaron el episodio 6 de la serie. Y a continuación, entonces, vamos a hacer una trivia, digamos, que busca ver qué cosas ustedes retuvieron del episodio. Qué información clave, digamos, retuvieron, pero también qué información importante había que resaltar del episodio. La trivia sirve como un inicio de la sesión del video curso. Después de eso, vamos a tener una presentación, ya digamos, donde vamos a profundizar sobre el tema y a lo largo de esa presentación vamos a estar resolviendo dudas de ustedes. Si están conectados con YouTube, pueden formular sus dudas a través del chat de YouTube. Y si están aquí en la plataforma Zoom, lo pueden hacer entonces en el mismo chat de esta plataforma. Disculpenos que no podemos resolver todas las dudas porque normalmente hay una cantidad impresionante de personas, digamos, formulando simultáneamente. Tenemos que hacer, digamos, una selección. Todo el material que ustedes van a ver durante esta video clase está disponible en las memorias del curso, en la página del Planetario de Medellín o en este enlace que ustedes ven en pantalla. Muy bien, comenzamos entonces, hoy vamos a tener, repito, en la clase correspondiente al episodio 6, que tenía como título original El Hombre de un Billón de Mundos. El Hombre de un Billón de Mundos, que tradujeron, pues, digamos, en el Nat Geo latinoamericano como Los Sueños de Carl Sagan. Bueno, ahorita vamos a discutir por qué es así. Bien, comenzamos entonces nuestra actividad de hoy con una trivia, con una trivia. Para conectarse con esta trivia tienen que entrar a cajud.it, para los que no sepan, cajud.it, y deben ingresar el número que van a ver a continuación. Y cuando les pida el nombre, les pedimos que, por favor, pongan su número de identidad, su número de identidad. Aquí en Colombia se le llama la cédula. La razón para que pongan el número de identidad es porque el Planetario de Medellín les otorgará una, digamos, un certificado virtual a todas las personas que hayan participado, por lo menos, en el 80% de las trivias, digamos, que realizamos a lo largo de todo este video curso. Son en total 13 episodios y el 80% corresponden a nueve trivias. Si usted presenta o ha presentado como mínimo nueve trivias, entonces recibirá ese certificado virtual que le otorga el Planetario de Medellín. Es importante mencionar también para quienes nos están siguiendo por YouTube, de pronto por primera vez, que existe un retraso. Atención con esto. Existe un retraso que puede ser entre 10 y 20 segundos. Entre la transmisión en vivo que estamos realizando en este momento por Zoom, para las personas que se conectaron a Zoom, y YouTube. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando usted vea las preguntas en YouTube, es posible que ya haya transcurrido entre 10 y 20 segundos del tiempo que les damos para responderlas. Yo programo más o menos las preguntas para que duren entre 30 y un segundo y un minuto. O sea, que la mayoría de las preguntas es posible que usted en YouTube solo tenga 10 segundos para responderlas. O sea, tiene que ser muy, muy rápido. Si tenemos de pronto mucha congestión, puede llegar el caso de que usted solamente tenga unos pocos segundos. Pero, por favor, les pedimos mucha paciencia. Les pedimos, pues, digamos, comprender. Esto no es una cosa que controlamos nosotros. En realidad, Cajut no permite un tiempo mayor a 30 segundos, sino que salta de 30 segundos a un minuto. Y ya un minuto es demasiado tiempo para responder una pregunta. Solo ciertas preguntas donde hay que leer bastante, le estamos dando un minuto. Muy bien, vamos a comenzar. Aquí abajo vamos a tener, digamos, el número para que cualquiera de ustedes pueda unirse al Cajut, digamos, después de que comencemos. Muy bien, entonces, no le demos más larga a esto. Vamos para adelante. Episodio 6. 11 preguntitas. Pregunta número 1. ¿Cuál fue el asunto por el que comenzaron las disputas entre Urey y Kuiper? ¿Cuál fue? ¿Por qué será que estos dos, como decían en el episodio, grandes egos de la ciencia, estos dos machos alfas de la ciencia, empezaron, digamos, a pelearse entre ellos? Entonces, ¿cuál será? ¿Será porque los dos estaban compitiendo por una posición de profesor en la Universidad de Chicago? ¿O según Urey, Kuiper estaba hablando de temas que no eran de su especialidad? ¿O será porque según Kuiper, Urey estaba equivocado en su teoría del origen de la vida? ¿O era porque el Nobel se lo dieron solo a uno de los dos y no a los dos juntos? ¿Por qué será que iniciaron este conflicto? Ustedes pudieron ver en el episodio que trató sobre justamente estos, al menos incluyó información sobre estos dos grandes personajes de la ciencia del siglo XX, de los que vamos a hablar entonces durante esta sesión del curso. Muy bien, excelente. La mayoría contestó correctamente. La idea es que según Urey, Kuiper estaba metiéndose donde no era. Se le estaba metiendo al rancho. Y al meterse al rancho, entonces le dio rabia, le dio rabia porque entonces era la época, también era la época, era lo que nos contaban. Por aquí una gran cantidad respondió que según Kuiper, Urey estaba equivocado en su teoría del origen de la vida. O sea, efectivamente pudo haber habido después una discusión sobre eso, pero la con la que comenzó fue con la teoría sobre el origen del sistema solar. Muy bien, aquí va a aparecer una clasificación, pero por favor no se peguen de esto. Esto no es importante tanto como presentar el quiz. Muy bien, segunda pregunta. ¿Cuántos tipos de organismos extraterrestres hipotéticos se mostraron en este episodio? ¿Cuántos organismos extraterrestres hipotéticos ustedes vieron en este episodio? ¿Será de pronto seis organismos? ¿Seis tipos de organismos? ¿O ninguno? ¿Ningún extraterrestre se mostró en ese episodio? ¿Ningún extraterrestre fue herido? ¿O tal vez mostraron solo un organismo extraterrestre, un tipo de organismo extraterrestre? ¿O tal vez mostraron tres tipos de organismos extraterrestres? No se preocupen por contestar a toda velocidad. Perfecto. Muy bien, vamos a ver cuántos. Excelente. Mostraron tres tipos de organismos extraterrestres. ¿Cuáles son los tres tipos? Los tres tipos de organismos que vivían, según un trabajo de Sagan y Salpiter, en la atmósfera de Júpiter. Los otros organismos supuestamente extraterrestres que mostraron en el documental, el mismo episodio aclaró, son realmente organismos terrestres. Vamos a hablar de eso ahorita con nuestro invitado, pero veo que la mayoría contestó correctamente esta pregunta. Muy bien, ahí va para arriba el 10-20. Pregunta número tres. ¿Qué producen las lluvias de meteoros o lluvias de estrellas de las que nos hablan en este episodio? Entonces, son fragmentos del gas que formó las estrellas, o es el paso anual de la Tierra por restos de cometas, o es la caída de fragmentos de estrellas a la Tierra, o son partículas del Sol que entran en la atmósfera terrestre. Las lluvias de estrellas que son uno de los fenómenos más bonitos de la astronomía, pero también de los más esquivos. Muy difícil de ver, no es fácil de ver cuando le digan, no hay lluvias de estrellas, piénselo con un poco de escepticismo. Perfecto, la mayoría aciertan, se producen por el paso anual de la Tierra, por la nube de detritos que van dejando los cometas en su camino. Muy bien, se mueven las posiciones. Vamos para la cuarta pregunta. ¿Dónde está el planeta más antiguo de la galaxia? Según el episodio, obviamente, ¿estará de pronto en nuestro propio sistema solar? ¿O está alrededor de la estrella próxima a Centauri, que es la estrella más cercana? ¿O está en un cúmulo globular? ¿O está en órbita alrededor del agujero negro central de nuestra vía láctea? ¿Dónde se encontrará entonces ese planeta? ¿O uno de los planetas más antiguos? Porque, claro, obviamente no podemos precisar cuál es el más, más, más antiguo de todos. Muy bien, entonces, se encuentra en un cúmulo globular, en un cúmulo globular. En el cúmulo globular M4, para ser exactos, que fueron, digamos, mencionados en el episodio. Algunos pusieron alrededor de Próxima Centauri, interesante. Próxima Centauri es una estrella realmente antigua, pero no lo es tanto como para ser la más antigua. Tiene, creo recordar que tiene unos 7 mil millones de años. Es más vieja, naturalmente, que el Sol, pero no es la más antigua. En cambio, el de, el de, el cúmulo globular, que es una de 12 mil 700 millones de años. Es una tremenda edad. Muy bien, vamos a ver, se movió la tabla de clasificaciones, seguimos adelante. Pregunta número 5. ¿Cómo se llamaba la revista fundada por Carl Sagan, que mencionan en el episodio? Una revista que fundó Carl Sagan, o al menos en la que él fue uno de los primeros editores. Se llamaba el International Journal of Planets. Se llamaba Astrobiology. Sí. O se llamaba Icarus, o Icarus, o se llamaba el Planetary Journal. ¿Cómo se llamaba esta revista, que fue, en la que Carl Sagan fue uno de los primeros editores? Excelente. No, se vieron el episodio. Se lo vieron, se lo repasaron, etcétera. Maravilloso. La revista se llama Icarus. Icarus o Icarus, ¿cierto? Depende de cuál sea el gringo y de dónde sea el lugar del planeta donde seas tú. Listo. Se movió la tabla de clasificaciones. Ahí subió otro al primer lugar. Vamos para la sexta pregunta. ¿Quién era, según el episodio, el hombre del billón de mundos? ¿Al fin en qué quedó eso? ¿Quién era el que llamábamos aquí el hombre del billón de mundos? Que es el título, que es el nombre, es la frase que le da nombre al episodio. ¿Cierto? The man of a trillion of worlds. Of a trillion worlds. No me acuerdo si era a trillion of worlds. Of a trillion worlds. Entonces, Uri, Sagan, Gutwig o Kuyper. ¿Cuál de estos, entonces, era el hombre del billón de mundos? Bueno, esta, digamos, pregunta no tenía una respuesta correcta. Queríamos saber ustedes qué opinaban. En realidad no dicen específicamente quién era el hombre del billón de mundos. Y aquí queríamos saber qué opinaban ustedes. Entonces, vemos que la mayoría respondieron Gerard Kuyper y Carl Sagan. ¿Correcto? Claro, muchos contestaron en Carl Sagan porque el episodio, pues, se prometió un poco como el episodio de Carl Sagan. Y, bueno, uno podría pensar que Carl Sagan trabajó en la idea de que el universo estaba lleno de cuerpos. Para mí, después de ver el episodio, después de saber lo que es astronomía, el hombre del billón de mundos era Gerard Kuyper. Fue la persona, fue el pionero de esa visión de que el universo podría estar lleno de planetas para mí. Pero no quisimos ponerlo, pues, como una cosa que era cierta o falsa, que no se dice, digamos, explícitamente. Bueno, pregunta número siete. ¿Qué multidisciplina científica fundó justamente Gerard Kuyper? La multidisciplina científica no es como la física, la biología, la astronomía, sino que es una cosa que engloba muchas disciplinas científicas en una misma. Entonces sería, por ejemplo, la ciencia de las estrellas binarias, o tal vez fundó las ciencias de la Tierra, o fundó las ciencias planetarias, o se lo considera el fundador de las ciencias planetarias, o fundó las ciencias del medio ambiente extraterrestre. ¿Cuál fue la multidisciplina que se dice que fundó, o se fundó con los trabajos de Gerard Kuyper? Excelente. Las ciencias planetarias es el nombre de la multidisciplina que hoy se reconoce, en la que Kuyper fue el fundador. Otros pusieron por aquí las ciencias de las estrellas binarias. Interesante, pero no. La ciencia de las estrellas binarias se llama astrofísica, y no es una multidisciplina. Hace parte, digamos, de la astronomía. Muy bien. Vamos para adelante. Octava pregunta. ¿Por qué supo Kuyper que habían estrellas binarias que intercambiaban materia entre sí? ¿Qué fue lo que le permitió a Kuyper saber eso? Entonces, lo supo porque las estrellas binarias tenían espectros, perdón, porque los espectros de las estrellas binarias tenían líneas oscuras, o porque por el telescopio vio una lengua de fuego, o porque vio que los eclipses de las estrellas binarias los produce esa materia, o porque el espectro de las estrellas binarias mostraba líneas brillantes. ¿Cuál de estas fue la clave observacional que le dijo a Kuyper que había materia entre las estrellas binarias que observó? Excelente. La mayoría contestó correctamente, porque el espectro tenía líneas brillantes. Por aquí había uno que decía, porque el espectro tenía líneas oscuras. En realidad, las líneas oscuras les sirvieron, como vamos a explicar ahorita, a Gerald Kuyper para saber que había un sistema binario en Beta de Lirae, que es la estrella, digamos, que estudió John Goodrich. Muy bien, seguimos entonces. Novena pregunta. ¿Cuál fue el descubrimiento de John Goodrich? Uno de los personajes que fue mostrado en el episodio. ¿Qué fue lo que descubrió este señor? ¿Este señor descubrió planetas alrededor de otras estrellas? ¿O este señor descubrió que Vega, Alfa, Lida, tenía planetas? ¿O el señor descubrió las estrellas variables que se tocan? ¿O él descubrió las estrellas variables eclipsantes que se eclipsan? ¿Cuál sería el descubrimiento que hizo el señor John Goodrich? Miembro de los miembros más jóvenes de la Royal Astronomical Society. ¡Uy! ¡Uy! Vamos a ver. Casi, wepucha. Bueno, ojo, aquí sí tuvimos una respuesta distribuida. Por aquí pusieron algunos. ¿Planetas alrededor de otras estrellas? No, lamentablemente desde ese entonces no se conocían. El descubrimiento de Goodrich fue el de las variables eclipsantes. Estrellas que se eclipsan unas a otras. Por eso él veía la variación en el brillo, digamos, de Beta Lira. Muy bien, vamos a ver. Subió otro personaje aquí al primer lugar. Sigamos adelante. Penúltima pregunta. ¿Qué buscaba el experimento de Miller y Urey? Buscaba saber si una bacteria podría soportar un rayo. O si Marte podía tener estaciones como la Tierra. O querían estudiar la posible aparición de la vida en Titán. O querían estudiar si la vida podía aparecer a partir de gases y electricidad. El experimento de Miller y Urey. Es un famoso experimento de las ciencias que se realizó durante el siglo XX justamente. Excelente. Lo que querían estudiar era si la vida podía aparecer, o por lo menos los elementos, las cosas, digamos, los bloques de la vida a partir de los gases y la electricidad de la atmósfera primitiva. Y así llegamos entonces a la última pregunta de la trivia del episodio 6, que es de múltiples respuestas. Ojo, aquí pueden responder varias. En el episodio mencionaron dos premios Nobel. ¿Cuál de estos personajes eran premios Nobel? Ojo que aquí se pueden responder varias. Podrían poner los cuatro, podrían poner uno, podrían poner dos o tres. Kuyper, Miller, Urey o Sagan. ¿Cuál de estos personajes eran premios Nobel? ¿Cuáles fueron premios Nobel? Bueno, muy bien. Los premios Nobel en este episodio mencionados fueron los señores Harold Urey y Miller. No fueron por el experimento de Miller y Urey, fueron premios Nobel por aparte, pero definitivamente, ojo con esto, ojo, ojo, Carl Sagan no recibió ningún premio Nobel, pero se ganó un premio Pulitzer. Esto sí es interesante, que es un premio, digamos, de periodismo o de, digamos, escritura, divulgación, o además lo de divulgación en general periodística. Y Gerard Kuyper, lamentablemente, no ganó ningún premio Nobel porque no hizo ningún descubrimiento fundamental ni en física ni en astronomía, aunque hizo grandes contribuciones. Bien, la mayoría lo puso, pero bueno, me dejaron preocupado los que respondieron que Sagan había ganado el premio Nobel. Bueno, preocupado, no, pues hombre, evidente los datos se saben o no se saben y a veces uno no sabe, ¿correcto? Bueno, muy bien, vamos a ver aquí el, cómo quedó entonces el podio. El podio, lo, digamos, en el primer lugar quedó 1036650362, nadie sabe quién es esa persona o muchacha o muchacho, felicitaciones por eso. Bueno, les pedimos siempre al final que nos den un feedback, es decir, que nos hagan un feedback, es decir, que nos cuenten qué sintieron durante el episodio. Entonces, por favor, antes de salirse, siempre pongan, estuve feliz, me quedé triste, aprendí alguna cosa, etcétera. Muy bien, excelente. Entonces, sin más demoras, lo primero que quiero hacer ahora es presentarles a nuestro invitado de la noche. Entonces, Andrew, si puedes habilitar en este momento tu video, te agradecería, excelente, maravilloso. Tenemos entonces aquí, les presento, si no lo conocían, yo me imagino que muchos de ustedes lo conocen, porque es una persona, digamos, muy visible del Parque Explora, a el biólogo del Parque Explora, Andrés Ruiz. Andrés es, digamos, un gestor de comunidades en el Parque Explora, ha trabajado con el Parque Explora desde que estaba chiquito, básicamente, antes de tener barba, lo conozco trabajando en el Parque Explora, y actualmente también es el coordinador de Ameba. Yo pasé ahorita las diapositivas de Ameba a la data, mientras nos saluda, digamos, Andrés, va leyendo ahí un poco estos enlaces. Andrew, muchas gracias, hermano, por unirte a este episodio. Hola, Jorge, hola a todos. Qué bueno que me invitaste, muy bacano, porque es que definitivamente este episodio es muy, muy emocionante. ¿Te gustó? ¿Te gustó el episodio? Bastante. A ver, cuéntanos de tus emociones. ¿Lloraste? ¿Te reíste? ¿Qué te puso? Me ericé, me ericé. Lo primero fue devolverme a la niñez cuando veía los capítulos de Cosmos viejo, con Carl Sagan narrando todas estas historias maravillosas que en el momento, pues, entendía algunas cosas, ¿cierto? Porque de todas maneras esa temporada es bastante, bastante nutrida de contenidos. Y no, no. Al final hubo una escena que sí me hizo erizar, definitivamente. Te erizó y casi te saca la lágrima, ¿o no? Casi, casi, casi me saca la lágrima, sí. Correcto. Oiga, sí, hombre, yo no me lo esperaba, no me lo esperaba así como fue el episodio. Y ahorita vamos a hacer algunos comentarios sobre el episodio, pero lo que yo sí veo en esta serie es que cada vez aprende uno algo. O sea, a pesar de que vos y yo seamos biólogo y astrónomo, biólogo físico y astrónomo, realmente yo siento que en cada episodio aprende una cosa nueva, un dato que no sabía de cosas que supuestamente debo saber. Entonces, maravilloso, estoy aprendiendo cantidades, me encantan las animaciones, me encantan las reflexiones que hacen sobre la ciencia, sobre el papel de los científicos. No, no, es que está... Sobre la divulgación. Sobre la divulgación, está serie emboladísima. Me gustan, como les digo, mucho las animaciones. Sobre el trabajo interdisciplinario. Muy interdisciplinario. Eso me parece también súper importante. Y es que, como les decía, como les he dicho siempre en cada video clase, a mí me parecía, cuando estaba pelado, que Cosmos era maluco por eso. O sea, los episodios de Cosmos, que eran muy interdisciplinarios, yo decía, ¡No! Yo lo que quiero es astronomía, astronomía pura. Era más monocromático. Y hoy que estoy ya un poco más viejito, un poquitico nomás, un poquitico más cuchito, disfruto cada vez que hablan de otras cosas que yo no sé. Bueno, Andrew, hermano, hablemosle a la gente de Ameba, hermano. ¿Qué es Ameba y por qué puse este diapositivo aquí? Bueno, Ameba es la Asociación Multidisciplinar de Estudios en Biología y Astrobiología. Es un grupo que Jorge y yo fundamos hace 10 años. Estamos cumpliendo una década ya. Después de venir de un encuentro de astrobiología que fue maravilloso. Ahorita les hablaremos un poquito más de eso. Y nos reunimos a hablar, como lo decíamos ahorita, de diferentes disciplinas. Hablar de todo un poquito en torno a la astrología. Y a leer papers, ¿no? Y a leer ciencia. Ciencia dura. Papers. Bueno, aquí hay unos enlaces donde pueden encontrar algunas de las actividades. Nosotros nos reunimos los lunes a las 6 de la tarde normalmente. Hacer esto que nos mencionaba Andrew, que es conversar sobre ciencia dura. Pero tenemos otras actividades. Desde hace varios años, especialmente Andrew y algunos de los miembros de Ameba han organizado, por ejemplo, charlas. Las charlas de Ameba que están grabadas, Andrew. Todas las charlas de Ameba están... Algunas, no todas. Bueno, no montadas, no están montadas todas, pero algunas se transmitieron en vivo y quedaron en el canal de... Excelente. El canal en Facebook se llama Grupo de Estudios en Astrobiología. Maravilloso. Entonces, para que lo busquen, también para que se... Por ejemplo, tenemos un... En el canal de YouTube tenemos una lista muy vacancita de videos corticos, máximo 10 minutos, donde explicamos conceptos de astrobiología. ¿Por qué menciono Ameba? Porque quería invitarlos para el próximo lunes a una de las actividades de Ameba que venimos realizando durante la cuarentena. Y es... Vamos a tener una conversación con el biólogo Mario Londoño sobre extremófilos, que son los organismos que viven al extremo. Muy bien. Y también quería contarles y quería explicarles que Ameba se realiza normalmente los miércoles hasta ahora. O sea, que básicamente este es un espacio... Este es el espacio de Ameba, que ahora pues obviamente con el Parque Explorer y con el Planetario lo convertimos en este maravilloso videocurso que hemos descubierto es pura astrobiología. Básicamente pura astrobiología. Por eso invité a Andrew hoy, para que me ayudara con este episodio justamente que es muy astrobiológico. Vamos a ir ahí turnándonos en las diapositivas. Entonces... Pero Andrew, cuando quieras meter la cucharada, te lanzas al ruedo en cualquier momento. Y yo realmente me voy a lanzar también. Recuerden, si tienen preguntas, háganlas, formúlenlas por favor, o en el chat de YouTube, o las pueden formular en el chat justamente aquí del Zoom. Ya por aquí tengo las primeras preguntas. Ahorita las vamos a responder. Correcto. Muy bien. Comenzamos entonces con... Vamos a ir pasando como por partes del episodio. Partes importantes del episodio. Y lo que vamos a ir a hacer no es repitiendo el episodio, obviamente, sino ir como recalcando o ir mostrando aspectos del episodio que de pronto no sé, en los que no se profundizaron casi. Nos hablan, por ejemplo, de este personaje, John Goodrich. ¿Vos habías oído hablar de John Goodrich Andrew? No, nada. No tenía ni idea. Imagínate que yo tampoco en mi vida había oído hablar, y se supone que yo soy un astrofísico, un astrónomo, que conoce la historia de la astronomía y no conocía a John Goodrich, que tiene inclusive en su tierra natal, digamos, una placa, porque fue uno de los más jóvenes, digamos, somos miembros de la Royal Astronomical Society, de la Royal Society, no la Royal Astronomical Society, la Royal Society, y básicamente este señor descubrió la variabilidad de un tipo de estrellas muy peculiar, como lo mencionábamos en la trivia, y es las que se conocen como las estrellas variables eclipsantes. Las estrellas variables eclipsantes son estrellas que varían su brillo de una manera increíblemente predecible, o sea, absolutamente, digamos, perfecta. Es decir, usted sabe exactamente cuándo el brillo de la estrella va a caer mucho. Cuando se estudian con mucho más detalle, se da uno cuenta de que el brillo realmente cae en dos oportunidades, en dos fechas, cae en dos momentos el brillo. Y la razón de ello, hoy lo sabemos, pero lo impresionante era que este pelado que seguramente estaba en sus... No, seguramente no, ahí lo contaron. Estaba en sus veintes, que era aficionado a la astronomía. Este pelado se la intuyó, intuyó la cosa, intuyó que el fenómeno que estaba viviendo era de una estrella tapando a la otra, o un objeto tapando a otro. En este caso, un objeto tapando a una estrella. Fue posteriormente que ya nos dimos cuenta de que lo que estaba pasando aquí era que una estrella eclipsaba a la otra. Pero uno puede decir, ¿pero cómo va a ser una estrella? ¿Cómo una estrella puede eclipsar a otra? Si los dos son tremendos bombillos. Hombre, la razón básica aquí tiene que ver con el hecho primero de que las estrellas no necesariamente tienen que ser igual de potentes. Las estrellas pueden ser, digamos, estrellas con potencias muy diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Miren, por ejemplo, en este caso, que es una de las estrellas, la primera variable eclipsante que descubrió Goodrich, que es la estrella al gol. Ustedes pueden ver aquí que el bajón más grande se produce cuando la estrella roja pasa por detrás de la estrella blanca. Y entonces, en este caso, la razón es que la estrella roja es una estrella normalmente mucho mayor, produce mayor potencia, y por eso al pasar delante, digamos, de la estrella blanca, la estrella roja, se produce el bajón más importante. Al gol es una estrella, anótenla por ahí, pónganla por ahí en sus noticas, porque se puede buscar la época, una época, las épocas particulares en las cuales al gol disminuye de brillo y uno puede notar en el cielo el cambio en el brillo, ocurren en el lapso de unas horas. Pero Goodrich también descubrió otro tipo de estrellas variables que yo quería traerles aquí, Andrew, pues como a la videoclase, porque no la mencionan en el episodio, súper importantes para la astronomía, son las que se conocen como las variables cefeidas, en particular, el Goodrich descubrió la primera variable cefeida que se conoce en la astronomía que se llama la estrella delta cefei, delta de la constelación de cefeo, y las variables cefeidas también cambian de brillo de forma regular, pero por un mecanismo que descubrieron después los astrofísicos, que es el cambio en el tamaño, son lo que yo llamaba aquí estrellas que respiran. ¿Por qué las variables cefeidas son tan importantes? Las variables cefeidas son tan importantes porque en los años 1900, o sea, estamos hablando ya de casi 130, 140 años después del descubrimiento de Goodrich, una señora, un astrónoma muy importante en la historia de la astronomía, lamentablemente no tan conocida, que se llama Henrietta Leavitt, descubrió que las variables cefeidas tienen una potencia, ¿cierto?, que depende de cuánto, de cuánto se demora la variación en su brillo. Entonces, la idea es, las variables cefeidas que se demoran mucho en variar, o sea, que respiran lentamente, son estrellas mucho más potentes, mientras que las que se demoran poco tiempo son estrellas más pequeñas. Tiene como sentido, ¿cierto? No sé, un elefante, ¿cuántas serán las respiraciones que hace un elefante en un minuto, Andio? No, ni idea. Eso es un dato que vos no te lo sabes, pero seguramente son menos de 100, ¿cierto? O sea, no sé, vamos a ponerle por ahí que sea la mitad de, estoy pensando, es que respiraciones, es que está la respiración y el pulso, que son dos cosas, dos cosas distintas, pero digamos que, digamos que yo respiro, no sé, 40 veces en un minuto, ¿cierto? Tengo un tamaño, pero si yo respiro, yo estoy respirando a la lata, soy chiquitico. ¿Por qué? ¿Cuál fue la importancia de saber esto? La importancia de saber esto fue que después, en 1920 y pico, Edwin Hubble utilizó esa relación para descubrir, primero, y segundo, para medir la distancia a la galaxia de Andrómeda. En ese entonces se llamaba la nebulosa de Andrómeda, porque se creía que esta cosa era una nebulosa de la Vía Láctea. Entonces, él descubrió una cefeida, midió el periodo de variación de la cefeida y utilizando la relación que descubrió Henrietta, sabía qué potencia tenía la cefeida y con la potencia, digan que usted ve un bombillo de la calle, usted ve que los bombillos de la calle son muy potentes. Él vio la potencia y con la potencia él estimó a qué distancia estaba la galaxia de Andrómeda y le dio que la galaxia de Andrómeda estaba más allá del tamaño de la Vía Láctea. O sea, que este descubrimiento básicamente es el que nos permitió saber que Andrómeda era otra galaxia y que existen otras galaxias. Entonces, miren, esa cadena, esa cadena que va desde un muchachito aficionado a la astronomía que se muere lamentablemente de neumonía, coronavirus de la época, para acabar de ajustar, se muere de coronavirus de la época, o mentiras que no, las neumonías dan por muchas razones, hasta el descubrimiento de que las galaxias, de que existen galaxias más allá de la Vía Láctea. Una conexión supremamente interesante. Andrómeda, Andrómeda, ¿quién es el perro, hermano? ¿Usted por qué metió ese perro ahí? Es una gran amiga que vive conmigo hace mucho tiempo, pero enseguida te cuento cómo se llama. Ah, vení, antes de que respondas por aquí, me hacen una pregunta en el chat y preguntan que si la estrella Betelgeuse de Orión es una estrella variable sefeida. No, Betelgeuse no es una variable sefeida, pero sí es una estrella variable. Es una estrella, en estos días si se dieron cuenta estuvo muy poco brillo. Entonces, Vega es una amiga tuya. Esa es una amiga mía, pero lo que les quería contar es que definitivamente la protagonista de este capítulo fue la estrella Cheliac, no sé si se pronuncia así, que es beta de la constelación de la lira, es decir, la segunda estrella más brillante, ahí está señaladita, tiene una magnitud, como nos decía Jorge, como es variable, ¿cierto? Una magnitud entre 3.3 y 4.2. Hace muchos años Hiparco dividió más o menos como nosotros, los animales humanos, podemos ver el brillo de las estrellas, entonces, ¿qué tan brillantes son? Si son muy brillantes, les dio una categoría de cero, o si son hasta seis más o menos que lo que podemos ver nosotros, es la categoría de las estrellas menos brillantes, los punticos que casi no vemos, que nos toca mirar como para un ladito para poderlas de pronto detectar, así como de medio reojo, ¿cierto? Con imaginación avertida, visión avertida, entonces, claro, esa es la protagonista, pero lo que pasa es que en esa constelación, Jorge, hay otra estrella que es una de mis estrellas favoritas, si no es la, mi estrella favorita que es Vega, Vega, Hiparco, no sé, fue Hiparco el que la puso como referente para la estrella más brillante, correcto, correcto, la puso como estrella más brillante, esa es la alfa de esta constelación de la lira, y así se llama Vega, la perrita que vemos en pantalla, como les digo una amiga mía que ya... Que llega trayendo aquí fotos de la familia hoy. Bueno, hay una historia muy bonita, en Japón celebran el Festival de las Estrellas el 7 de Julio, el séptimo día del séptimo mes, así lo dicen ellos, y es una tradición que se llama Tanabata, pero es originaria en realidad de una leyenda china, una leyenda entre dos amantes, una princesa y un, era como un granjero muy humilde, un muchacho muy humilde, pero entonces el problema es que cuando el papá se dio cuenta, el papá de la princesa, por unos problemas que tuvo con el granjero, porque dejó regar todo el ganado en el espacio, como lo vemos ahí, lleno de estrellas, entonces los separó por un río, los separó por un río y ese río es, como lo ven en la derecha, la Vía Láctea, ahí tenemos el triángulo de verano, ¿cierto? El triángulo de verano es el triángulo que se puede formar entre la estrella Vega, Denef, exacto, y Altair. El triángulo de verano nos permite saber por dónde está pasando la Vía Láctea si no la estamos viendo y resulta que Altair era este muchacho, Hikoboshi, y en japonés, y en chino tendrá otro nombre, pero no me lo sé, y Vega era la princesa, Orihime. Ellos estaban muy tristes, pero justo el 7 de julio, por unos fenómenos que suceden atmosféricos según los japoneses, este río se desaparece y entonces ellos se pueden encontrar. Es una historia muy bonita, sí. Me encanta, me encanta que traigamos historias de otras culturas, que no todos sean las historias griegas. Y un dato que quería que me explicaras Jorge un poquito y es que nosotros en estos momentos sabemos que el eje de rotación de la Tierra está apuntando hacia precisamente la estrella Polaris que queda casi en el cenit en el polo norte, ¿cierto? pero hace 14.000 años o dentro de 14.000 años va a ser Vega la estrella a la cual está apuntando el eje de rotación. ¿Eso por qué sucede, Jorge? Correcto. Y eso sucede básicamente porque hay dos razones. Una, porque la Tierra está bombada en el Ecuador y entonces ¿eso qué hace? Resulta que la Tierra es un trompo, ¿cierto? Entonces ese trompo gira obviamente en dirección perpendicular a ese abombamiento pero hay un problema y es que ese abombamiento está tumbado respecto a lo que llamaríamos nosotros el piso del sistema solar. El nivel de lo que llamamos el piso del sistema solar es donde se encuentra el Sol, ¿cierto? El Sol y cerca de donde se encuentra el Sol también está la Luna. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo tengo este abombamiento de la Tierra y entre la Luna y el Sol hacen que la Tierra empiece a bailar como si fuera un trompo. De la misma manera que usted coge un trompo que es abombado y lo pone a bailar así de lado y el trompo empieza a dar vueltas. Entonces, la estrella a la que apunta el eje del trompo va cambiando en el tiempo. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un fenómeno astronómico y ese fenómeno astronómico tiene una duración enorme. El trompo de la Tierra da una vuelta en el cielo en 26.000 años. 26.000 años. Este dato que das aquí es la mitad más o menos de esa vuelta. Ok, bueno, hay otra razón por la que me parece muy bacana la estrella Vega y es que es precisamente la protagonista de una de las novelas más famosas de Sagan que es Contacto. Ahí en pantalla vemos a la protagonista que se llama Eleanor o Ellie Arraway. Ellie es una astrofísica que la tiene dura en este mundo machista un poco que ha sido la ciencia hasta el momento, ¿cierto? Han sucedido muchas cosas con las mujeres científicas pero grandes mujeres han estado luchando y bueno y en el fondo vemos la antena donde Arraway estaba trabajando que era la antena de Arecibo. Abajo hay un plato como de 300 metros es un radiotelescopio para escuchar a las estrellas es muy muy bonita la película. Si no la han visto esta cuarentena se la recomiendo o por favor que se lean el libro y se me alborotó la manada. Bueno Oiga por aquí por aquí me regañaron me regañaron porque no incluí a mi a mi gata Vega o a nuestra gata Vega nosotros también tenemos una Vega lo que pasa es que la Vega de nosotros la Vega de nosotros viene de Vega y de Vega y de la estrella Vega entonces quiero aclarar y quiero aquí aclararle a mi familia que me está observando que esa diapositiva la hizo Andrés Ruiz y entonces es responsable de que no haya aparecido mi gata Vega en la diapositiva Y que conste que no tengo nada contra los gatos Oiga muy bacana esa conexión esa conexión con digamos con contacto a través de esa cadena pues de beta lira hasta contacto me parece fantástica porque obviamente estamos hablando de Sagan Pero lo más bacano de todo Jorge no es eso es que esa novela fue inspirada en esta mujer que es una astrofísica real que es Jill Tarter es una de las fundadoras de SETI que es el programa de búsqueda de inteligencia en el espacio de civilizaciones inteligentes en el espacio que fue apoyado por muchos años por NASA y después cuando NASA le quitó los fondos siguió siendo apoyado por empresas privadas miren la antena la antena la que tiene ella atrás y pues que ella se montía ahí Jorge vos te montarías ahí No pero ni por el chidas ni por el chidas vea por aquí llegó Vega hermano vea ella quería aparecer por primera vez en televisión bienvenida Vega muy bien oiga yo no me montaría ni por el chidas en ese lugar hermano pero que muy queso vos conoces Arecibo yo estuve en Arecibo yo estuve en Arecibo hace un par de años y el lugar es espectacular además que está metido ustedes pueden ver está metido en la mitad de la selva o sea uno llega ya después de digamos andar mucho rato entre los entre los pueblos lamentablemente hace unos años cuando fue digamos cuando cuando cayó este cuál fue el huracán que pasó por Puerto Rico bueno alguien nos dirá que en el chat cuando pasó el huracán por Puerto Rico Arecibo sufrió bastante estuvo cerrado varios meses la universidad de Arecibo sufrió bastante los astrónomos perdieron computadores etcétera pero ya está todavía funcionando hoy en día el huracán María muchas gracias David por el dato hoy en día en este momento estoy participando de un programa de observación con Arecibo de las estrellas cercanas enanas rojas que pueden tener planetas estamos observando en particular la estrella de Barnard para ver si de pronto podemos ver tiene mucha actividad magnética y esa actividad magnética puede ser indicio de que de pronto los planetas están muy amenazados por su estrella perfecto bueno si quieres le das a la siguiente yo no sé hasta cuándo fue directora Jill Tarter que todavía está viva de SETI pero este señor que vemos en pantalla que ya probablemente muchos de ustedes conozcan es Frank Drake que es el famoso astrofísico de la ecuación de Drake que es una ecuación que salió de un encuentro entre varias disciplinas cierto un encuentro entre físicos que bueno entre físicos no físicos químicos biólogos etcétera que se reunieron a pensar cuáles serían los parámetros para buscar una civilización extraterrestre en otro lugar en otra estrella y bueno él fue otro de los que influenció muchísimo a Sagan para en este cuento pues como de la divulgación científica y de la búsqueda de vida extraterrestre estos dos mensajes que ven ahí estas dos imágenes son el primero el mensaje de Arecibo que se envió con precisamente desde esta antena que les mostrábamos al espacio para dar indicios de alguna manera de dónde estábamos de quiénes éramos nosotros de cómo eran nuestras moléculas replicadoras de la vida del ADN de cuál era la forma de nosotros esta especie que estábamos tratando de comunicarnos en fin de cómo eran algunas de las moléculas básicas de la vida también y ese mensaje siempre me ha parecido a mí hermosísimo y les cuento que yo soy fanático de las manillas de Shakira y no sé quiero lanzar el reto a ustedes muchachos si de pronto alguno tiene materiales y se encarreta a que hagan manillas con este mensaje yo se las compro se los prometo el otro es el disco dorado que diseñaron Drake y Carl Sagan y no sé no sé quién más habrá participado Andruyan Andruyan que la Andruyan la tercera esposa de Sagan correcto ok te acordás que en este disco lo comentábamos en el episodio 5 con el doctor Francisco Lopera está grabado el electrocardiograma de Andruyan cierto y que dicen que era el electrocardiograma perdón el electroencefalograma de Andruyan que es el electroencefalograma de una mujer enamorada porque en ese momento en el que le grabaron le habían acabado de proponer matrimonio a Carl Sagan ah que nota una de las cosas que más me gustan de este disco Jorge es que da la ubicación de nuestro sistema solar tomando como referencia son púlsares cierto si señor exacto aquí se ve estas rayas que hay aquí salen dirigidas a púlsares exacto de manera que los extraterrestres los extraterrestres podrían ubicarnos bueno yo no sé que tan bueno sea eso pero es interesante pues ojalá que no que bueno está bien ya va en las Voyager y va lejos donde están las Voyager en estos momentos uy en este momento creo que la Voyager 2 está como a está 42 años de distancia de viaje pero está como a 25 horas luz 25 horas luz no puedo asegurarlo pero si lo que sí está lo que sí es cierto es que ya está fuera de la bolsa magnética que define digamos el sol en el espacio interestelar por aquí tenemos unas preguntitas primero nos comenta aquí Leonardo que hace poco el tiempo publicó una entrevista a Jill Tarter para que la busquen en el tiempo en el periódico el tiempo de Colombia Jill Tarter bueno otras preguntas que nos hacen es aparte de la película Contacto que otra película de interés astrobiológico nos puede recomendar en esta para esta cuarentena vos que decís Sandio que peliculita podríamos pues se nos adelanta el tema pero Contacto fue asesorada por Kip Thorne que como ustedes saben es premio Nobel por aquello de las ondas gravitacionales Jorge cierto y asesoró esta película y también otra más reciente que es Interestelar que es espectacular pero bueno hay muchas películas a mí me gusta mucho sabes cuál pero no sé si todavía están en Netflix me gusta mucho Europa Report ok Europa Report me gusta mucho hay una serie hay una serie en Netflix que se llama perdón no sé si está en Netflix todavía han estado en Netflix la sacan etcétera y es The Expanse buenísima todavía están todavía están esa es una muy buena serie para ver antes de que termine de que la saquen exacto también preguntan voy a responder aquí muy rápidamente ese piso del sistema solar que yo mencionaba que es el que define porque el cierto ese piso está en toda la galaxia no es solamente en el sistema solar también preguntan esto lo preguntó John Mitchell también pregunta Harold Cifuentes es por qué se instaló en el medio de la selva efectivamente y me responde dos razones una la topografía tenían que encontrar primero un hueco y la segunda como tú mismo lo mencionas es por el ruido digamos de radio también preguntan qué significa el mensaje de Arecibo o sea cuando se mandó el mensaje de Arecibo qué contenido había en ese mensaje bueno bueno no lo que les contaba ahorita el mensaje en realidad es una señal en unos y ceros que está mostrando la forma del ADN la forma de nosotros los humanos pues la especie que está tratando de comunicar la forma de algunas moléculas que componen nuestra bioquímica básica correcto este es Arecibo este es Arecibo este es Arecibo este es el sistema solar ok aquí está el sol y muestran como los planetas resaltando que está la tierra cierto mejor dicho el extraterrestre que recibe esta señal se va a tener por ahí se embala se va a pegar una embalada no la principal la principal embalada a mentiras que no esto es de la señal primero es desencritarla también preguntaba por aquí Aurelio en este mensaje de Arecibo como se asegura que el mensaje sea interpretado por una civilización interplanetaria que es justamente de lo que estamos hablando y es que va a ser muy difícil bueno siguiente momento en la historia es el momento de Gerard Kuyfer padre de las ciencias planetarias yo me siento muy feliz que haya un episodio dedicado a Gerard Kuyfer porque bueno yo soy en este momento me considero un científico planetario que trabaja en astrobiología yo comencé siendo obviamente un físico de partículas pero me he movido a áreas más excitantes de la ciencia desde mi perspectiva desde mi perspectiva con todo el respeto de los físicos de partículas bienvenido a la biología Jorge gracias gracias Andrew bueno Gerard Kuyfer bueno como ustedes vieron digamos uno de los principales resultados uno de los principales descubrimientos realizados por Kuyfer digamos mientras era director del observatorio McDonald en Texas que a propósito alguna vez estuve en la universidad de Texas en Austin y le dije digamos a la persona que me recibió que era César Ocampo que algunos de ustedes lo deben conocer un famoso ingeniero aeroespacial de los Estados Unidos de origen colombiano y le dije a César bueno César hermano y a Ricardo Restrepo que si nos ve alguna vez le mando saludos un famoso también ingeniero aeroespacial que les dije bueno yo quiero ir al observatorio McDonald y me dijeron no tranquilo listo son ocho horas por carretera se supone que estaban en una ciudad de Texas es decir este observatorio en realidad está en la PM imagínense que ocho horas es de aquí a para nosotros aquí en Medellín ir a la costa cierto o ir hasta hasta que se yo Bucaramanga esa es más o menos la distancia a la que está el observatorio McDonald de una ciudad digamos en Texas este señor descubrió que las estrellas que nosotros vemos en el cielo que se consideran estrellas que llamamos desde hace mucho tiempo estrellas dobles en realidad eran estrellas binarias aquí yo traje un ejemplo de una estrella doble y una estrella binaria cierto cuál es la diferencia la diferencia es esta que hay aquí es una casualidad son dos estrellas que vistas en el cielo por azar se ven más o menos cercanas pero en realidad las dos estrellas están muy lejanas una de otra no tiene nada que ver en cambio estas dos estrellas que hay aquí son estrellas que nacieron juntas que son hermanas que es lo impresionante lo impresionante es el logro de la astronomía y en el que el logro en el que Gerard Kuyper fue muy importante de lograr distinguir cuáles son estrellas hermanas y cuáles no cómo se hace eso o sea cómo sabe uno cuáles estrellas son hermanas que a propósito esta que hay aquí es una binaria muy famosa en el cielo que se llama albireo albireo de la constelación del cisne donde está la estrella de Neve de la que hablabas ahorita Andrew bueno pues resulta que ahí nos explican muy por encima la manera como Gerard Kuyper estudió en general las estrellas binarias uno de los métodos fue perdón el método básico que utilizaba Gerard Kuyper era la espectroscopía la espectroscopía se basa en el estudio de los colores que componen la luz de las estrellas empezó siendo el sol empezó siendo objetos en el laboratorio y lo que se sabe es que en esa luz en la luz que producen las estrellas digamos el arcoiris que producen las estrellas o usted puede encontrar varias cosas la primera es usted puede encontrar un arcoiris liso normalmente ninguna estrella es un arcoiris liso la mayoría de las estrellas presentan lo que llaman líneas de absorción o líneas de franjofa de franjofa cierto pero también usted puede encontrar líneas que llaman brillantes o líneas de emisión las líneas de emisión son líneas que producen no las estrellas normalmente y por eso fue la sorpresa Gerard Kuyper sino los gases o los elementos cuando están en estado gaseoso en esta tabla periódica justamente se muestra las líneas de emisión que producen casi todos los elementos de la tabla periódica a los que se les ha podido sacar un espectro en el laboratorio muy bonito miren que cada elemento tiene como una especie de huella digital es una huella digital y esto nos permite identificar al elemento ahora la sorpresa de Gerard Kuyper fue encontrarse líneas brillantes en una estrella normalmente en las estrellas se encuentran líneas oscuras ¿qué son las líneas oscuras? las líneas oscuras se llaman líneas de absorción y es el mismo gas de la tabla periódica pero en vez de estar emitiendo es absorbiendo entonces si usted ve sodio por ejemplo en el sol si usted ve sodio en el sol entonces normalmente lo ves como un color el color que le gusta al sodio desaparece del espectro solar este es el espectro solar de más alta resolución que se ha tomado es un espectro tan largo que tuvieron que partirlo en vez de tener el arco iris tuvieron que partirlo en pedazos y ponerlo así digamos en escalonada en realidad para los que saben un poco de astrofísica así es que se ve el espectro solar en el instrumento directamente con el que lo hicieron estas líneas oscuras por ejemplo aquí son debidas precisamente a la presencia de sodio en la atmósfera del sol así sabemos que hay sodio esta línea roja que hay aquí es debida creo yo creo recordar creo que es hierro es hierro y por ahí hay líneas o puede ser realmente las líneas del hidrógeno y así usted puede ver un montón de líneas espectrales y esa es la manera como los astrofísicos han logrado identificar a qué sabe una estrella me gusta decirlo así como si usted pudiera llevar hasta allá su órgano de los sentidos digamos que la espectroscopía es el sexto sentido de los astrofísicos ahora tiene un detalle muy interesante la espectroscopía y que fue digamos justamente el descubrimiento que hizo Gerard Kuyper bueno se vio aquí al principio se vio la animación ¿cierto? vos alcanzaste a ver la animación vamos a mirar voy a volver a ponerla porque creo que solamente se ve la primera vez que carga la diapositiva yo quiero quiero que vean lo que sucede con las líneas de absorción cuando usted tiene una estrella binaria lo que sucede con las líneas de absorción es que las líneas de absorción aparecen multiplicadas aparecen varias veces ¿y por qué aparecen varias veces? aparecen varias veces porque puede ser que las dos estrellas producen la misma absorción pero como se están moviendo respecto a nosotros entonces en la línea de absorción producida por la una se corre al azul porque vemos la estrella acercarse mientras que la línea de absorción producida por la otra se corre al rojo por efecto Doppler entonces lo que vio Gerard Kuyper fue precisamente esa duplicación de las líneas de absorción además naturalmente de las líneas brillantes en Celiac él observó la duplicación de las líneas de absorción y estudiando con el tiempo lo que pasaba con las líneas él veía que las líneas se separaban se juntaban se separaban y de esa manera es que uno puede saber que las dos estrellas pertenecen a un sistema a un sistema binario inclusive si vos no puedes ver las estrellas por separado que nos lo explicaban ahí en el episodio el otro dato que descubrió Kuyper de la estrella fue que la línea de emisión se debía al gas muy brillante que se produce en estos puentes que se producen entre las estrellas que llaman binarias de contacto que es un tipo de estrellas binarias pues no son muy comunes pero son estrellas espectaculares que tienen más una forma como de gota esta forma de gota de Andrew es muy especial porque es una forma que da un mapa del campo gravitacional que tienen dos cuerpos inclusive esta forma de gota también existe entre la tierra y la luna entre la tierra y la luna el campo gravitacional tiene forma de gota y hoy en día los ingenieros aeroespaciales están estudiando la manera de llevar cosas de la tierra a la luna utilizando esa gota en particular donde la gota se cierra y se junta hay un punto que se llama el punto de Lagrange en donde si usted pone una nave espacial la nave espacial puede moverse ir a la luna y venir a la tierra ir a la luna y venir a la tierra y ese movimiento podría permitir crear algo así como taxis a la luna y es un movimiento que no necesita ningún tipo de propulsión entonces es muy interesante porque la figura que vemos en estas estrellas binarias de contacto muestra ese tipo de campo Jorge antes de que te vayas es que hay una pregunta muy interesante y es porque se forman esas espirales en la estrella beta de la lira ah sí muy importante lo mostraron pero nunca nunca explicaron nunca explicaron que eran esas espirales de material bueno estas estrellas el material de estas estrellas no solamente digamos termina fluyendo hacia la estrella compañera sino que además termina fluyendo hacia afuera por efecto de la fuerza centrífuga la fuerza centrífuga lo que hace es que el material de la estrella de cada una de las estrellas o en este caso esta estrella que hay aquí es la estrella que como que llegó al tamaño a la parte del campo gravitacional en la cual ya el material empieza a caer entonces el material no solo cae esa estrella sino que digamos sale por detrás ¿cierto? se le empieza como a regar el material por detrás eso es lo que produce bueno otro detalle muy interesante que mencionaban en el episodio y me pareció muy bonito pues ustedes ustedes vieron que el episodio básicamente muestra esta conexión entre entre Kuyper y Goodrich a través de la idea de que estas ideas este estudio de las estrellas binarias fue el que condujo finalmente a la idea de que podían existir que así se podían haber formado los sistemas planetarios que efectivamente es una idea digamos entre las que entre los astrónomos que la pensaron pues la pensó Goodrich pero hubo otros ojo con eso hubo otros a mí me parece que se le dieron mucho protagonismo a Kuyper en este episodio Andrew que no hay que opinar vos porque inclusive en la temporada pasada fue cierto hubo un episodio dedicado a este personaje que tenemos en pantalla correcto pero por lo menos que lo mencionan bastante y es Jordano Bruno claro uno soñó se imaginaba filosofó acerca de la posibilidad de que todas las estrellas tuvieran otros mundos yo creo que la diferencia aunque él fue el primero que al menos hay reportes de que lo hizo la diferencia con Kuyper es que Kuyper hizo una hipótesis científica cierto hizo un supuesto pero tenía detrás un bagaje para decir definitivamente esto puede estar ocurriendo muy probablemente súper importante esa distinción que estaba haciendo una cosa es lanzar una una especulación filosófica cierto hacer una reflexión decir que esto podría pasar y dejarlo ahí y otra cosa es hacer un trabajo de investigación científica que implica lanzar la hipótesis y ponerla a prueba y hay otro personaje que no lo mencionaron en el episodio y es Immanuel Kant es increíble pero Immanuel Kant también lo recordamos como simplemente un filósofo y resulta que Kant fue posiblemente el primer filósofo en hacer una en construir una hipótesis científica sobre la formación de los planetas en una nube en una nube rotatoria de gas entonces obviamente Kant no tenía los elementos ya de las observaciones astronómicas etcétera y eso pues no le permitió llevar a fondo esto pero entonces Kuyper en este en este episodio pues llevó a fondo como tú lo decías Andrew la cosa hombre hay otro detalle que me pareció muy bacano otro detalle que me pareció muy bacano en el episodio que fue en ese momento en el que Neil deGrasse coge una roca del piso y dice que es una que es un meteorito que es una estrella fugaz pues que cayó del cielo y dice empieza a relatar que ve cada disciplina en el meteorito entonces empieza un geólogo entonces tomaría el meteorito lo miraría por el microscopio de pronto lo partiría para verlo por dentro después llega un químico le echaría ácido cierto y después dice un físico miraría por dentro y vería los átomos ya no me acuerdo más que ciencias mencionó la biología y la astronomía y que dijo el biólogo no que un biólogo cogería la piedrita y la tiraría porque ese no es un objeto de estudio pero lo mismo dijo que un astrónomo dijo la astronomía o sea las dos ciencias quedamos como un aquello que sabemos muy tan decente como un culo quedamos como un culo en este episodio y bueno no pero pero yo no sé vos que sentiste en ese momento no que estaba equivocado que estaba equivocado porque de todas maneras la mineralogía siempre ha estado ligada a los procesos de la vida y da mucha información y está la paleontología cierto ligada a los fósiles en fin por aquí dice Teodoro Teodoro dice en el chat un biólogo ni se entera bueno el caso es que yo realmente cuando vi eso obviamente al principio como tú lo decías yo ya estoy un poco tocado por la biología y ya me siento ya tengo como es que llama esa química química no la bioquímica ese como ese buen feeling con los biólogos entonces todo lo que digan mal de la biología a mí ya también me duele pero yo después pensé no lo que está tratando de explicar es que era en ese momento en el momento de Kuiper estamos hablando de los años 50 en donde los biólogos de pronto no veían nada en los meteoritos pero hoy en día puta los astrobiólogos entonces pero lo bacano fue mostrar una cosa que yo siempre he pensado y que siempre la pongo con un ejemplo de las vacas ¿quién estudia las vacas? ¿de cuál es el objeto? ¿quién tiene las vacas como objeto de estudio? entonces lo que todos ¿cómo? los físicos por supuesto como todos los científicos sabemos no la vaca no es de nadie la vaca no es del zootecnista la vaca no es del campesino la vaca no es del veterinario o por aquí le dicen la vaca en realidad es un objeto que puede estudiarse de distintas perspectivas por ejemplo los físicos vemos las vacas como esferas es un chiste de ñoño ¿cierto? la vaca esférica no lo vemos como un cuerpo que tiene una masa un momento de inercia ¿cierto? es un objeto que está en equilibrio uno lo ve como globalmente los físicos que vemos el mundo como si fuéramos albañiles bueno ¿cómo ve un químico una vaca? la ve como una una central digamos una central química ¿cierto? incluso ustedes saben que aquí en San Pedro de los milagros aquí en Antioquia tenemos incluso un sitio donde pueden ir meterse dentro de una vaca los estómagos de las vacas son los lugares donde hay una bioquímica espectacular ¿y cómo lo ve un biólogo? los biólogos que siempre están así pensando en cosas cochinas mentiras que no el biólogo ve un organismo un individuo que pertenece a una especie entre los organismos de la especie se pueden reproducir pero no pueden reproducir con otros bla 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 el biólogo la ve ve la vaca la ecología la vaca ve las células de la vaca ¿cierto? piensa que la vaca es un mamí ve la vaca en el tiempo ve la vaca en el tiempo muy bacano la ve como un producto ¿cierto? de un proceso ¿y cómo la ve un astrónomo? un astrónomo ve ¿cierto? una bolsa de bariones ¿cierto? el astrónomo simplemente dice la vaca básicamente está hecha de materia bariónica la mayor parte de la materia del universo es materia oscura o por ejemplo el astrónomo puede ver la vaca y decirte ve mira esta materia que tiene 13.800 millones de años yo siempre he dicho que los astrónomos somos los biólogos es que los biólogos voy a ver los astrónomos somos los biógrafos de la materia del universo entonces la vaca no es de nadie es el enfoque con el que estudiamos la vaca lo que difiere de una disciplina científica a otra y cuando se piensa que los astrónomos ven la vía láctea el astrónomo piensas en la vía láctea también también es interesante no falta el astrónomo pues digamos que le des es una cosa muy bacana que yo no sé si vos sentís como científico es que cuando uno piensa esto de esta manera ya uno empieza a entender la idea de que puede haber una colaboración ¿cierto? porque entonces ya usted no se imagina como que yo soy el dueño de la vaca el biólogo no es el dueño de la vaca porque es que la vaca también le puede pertenecer al químico ¿cierto? le puede pertenecer al físico depende de lo que de lo que yo quiera hacer con la vaca o cómo quiere usted pensar la vaca yo creo que somos como ciegos los científicos de diferentes áreas tocando las diferentes partes de un elefante y tratando de definirlo hay que conversar hay que conversar correcto correcto y ese es el mensaje un poco de este de este episodio bueno esta es una diapositiva histórica aquí están sentados precisamente Kuiper y Carl Sagan en la división de ciencias planetarias del 73 esta imagen con el permiso de Planetary Society donde pues nos damos cuenta de la íntima relación que tenían y los buenos amigos que llegaron a ser por mucho tiempo la influencia que tuvo Kuiper sobre Sagan bueno es una cosa maravillosa si ahí pregunta pregunta Marilyn Ortega que quien es el que está de espaldas hasta Marilyn le vamos a tomar un espectroscopía Marilyn si es muy corchadora hombre y bueno y entonces Kuiper tiene su nombre puesto en el sistema solar en una región que está más allá de Neptuno que es el cinturón de Kuiper que es de donde vienen los cometas y nos dejan estos rastros por donde pasa la tierra pero Benito yo tengo una una duda Jorge si es el cinturón de Kuiper muy importante Andrew y lo primero que yo anotaría a lo que dejabas de decir es que la idea de que existía el cinturón de Kuiper el cinturón de Kuiper como tú dices o para complementar lo que dices es como una especie de segundo cinturón de asteroides el sistema solar tiene dos cinturones de asteroides uno que está entre Marte y Júpiter que es producto de la gravedad de Júpiter y un segundo que está más allá de Neptuno Kuiper en los años cincuenta ya había intuido que existía este segundo este segundo cinturón por por razonamientos de la formación del sistema solar él decía seguramente cuando terminaron de formarse todos los planetas mucha de la basura quedó afuera así como cuando termina de construir un edificio los alrededores quedan de pronto con basura pero después se corregía y decía pero eso ya no debe existir entonces lamentablemente pues nadie le siguió pues como investigando el tema hasta que en los años ochenta en particular en el año mil novecientos ochenta un uruguayo Julio Fernández que te acordás de Julio claro lo conocimos en ese congreso el que hablábamos al principio en el dos mil nueve en dos mil nueve estuvimos en en Uruguay justamente en la casa de Julio y conocimos a Julio yo tengo por ahí un librito veamos te acordás yo tengo el libro de Julio autografiado el libro de astrología de Julio lo compramos bueno resulta que Julio él solito él estaba trabajando digamos él él conoció a Kuyper él interactuó con con los científicos de la época él él predijo en ese artículo la existencia de un cinturón de asteroides más allá de Neptuno lo que decía básicamente eh 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 Julio Fernández era lo siguiente vean todos pensamos que los cometas vienen de la nube de Oort la nube de Oort es como una especie de cinturón de asteroides pero esférico alrededor de todo el sistema solar y en la PM entonces se creía que todos los cometas venían venían de la nube de Oort cuando se precipitaban estas piedras pero ¿qué pasó? cuando este señor Fernández se puso a calcular se dio cuenta de que muchos de los cometas de la nube de Oort en realidad estaban siendo expulsados del sistema solar expulsados entonces a él no le cuadraban los números el número de cometas que había en el sistema solar eran demasiados como para que vinieran de la nube de Oort que además estaba perdiendo cometas entonces él dijo yo me intuyo por la cantidad de cometas y por la distribución que vienen de un cinturón de asteroides externo a Neptuno o sea mucho más cerquita que la nube de Oort para aclararle algunas de las preguntas que nos están haciendo muchas gracias y después empieza la nube de Oort exacto el cinturón de Kuiper en realidad está de la órbita de Neptuno y ahí siguió un otro trecho sigue otro trecho por ahí el doble de la distancia de Neptuno la nube de Oort la nube de Oort arranca como tú dices Andy más o menos donde termina el cinturón de Kuiper iba casi a un año luz de distancia del Sol la realidad es una esfera gigantesca de cometas entonces miren la pregunta que yo les haría a ustedes y que te hago a vos Andrew es cómo le ponemos a este cinturón y por qué le ponen cinturón de Kuiper por qué no le ponen cinturón de Fernández por qué por qué no porque fueron los gringos los que pusieron el nombre yo no dije nada en este gran trabajo de Fernández yo no dije nada lo dijiste vos y esto queda grabado para la posteridad para cuando vayas a pedir una cita es que una cita una beca en el NSF total bueno esta frase miles y miles de millones es muy discutida por ahí en el ámbito ñoño porque alguna vez Carl Seigan en una entrevista dijo yo nunca dije miles de millones que se popularizó muchísimo a raíz de su serie televisiva pero sí dije miles y miles de millones y hace referencia a cuántos mundos podemos explorar en la galaxia pensemos solamente en el sistema solar en el sistema solar tenemos cuatro gigantes gaseosos cuatro planetas terrestres ¿cuántos planetas enanos Jorge? planetas enanos hay por ahí unos nueve planetas enanos y todos los días descubriendo nuevos más la cantidad de lunas ahorita que Saturno nos dio la sorpresa de que tiene más lunas de las que creía solamente en el sistema solar en esta estrella hay unos 200 mundos ahora miles y miles de millones de mundos deben ser los que hay en toda la galaxia y eso que la cifra ahí pues está siendo demasiado conservadora correcto y una cosa y es que esta frase es justamente la frase que lo lleva a uno a pensar que el hombre que el hombre del billón de mundos era Carl Sagan claro porque eran miles de miles de miles y miles de millones pero en realidad otra vez yo no sé Andrew vos cuando respondiste esa pregunta ¿a quién escogiste? a Kuiper por lo que decía el documental claro claro para mí el episodio es claro ese fue un dato que yo no sabía pues me pareció bacanísimo pensar que fue Kuiper el primero que pensó en esa cantidad de mundos alrededor de otras estrellas sí correcto es decir por aquí dice David Sierra que comparte la idea de que Kuiper también es el hombre del billón de mundos y John Jairo Acosta pregunta ¿y las plunetas? de plunetas les recomiendo el canal de Ameba donde tuvimos una conversación con Mario Suserquia que es el autor del artículo de las plunetas en el sistema solar creemos que no no hay ya no hay plunetas libres pero pueden haber en otros sistemas planetarios otro momento del episodio de este episodio es el momento Uri o el momento de Harold Uri el otro personaje importante que nos lo introducen pues en esta escena digamos él parece que estaba yo pensé que estaba como en una cafetería ¿cierto? él estaba como en una cafetería o en su casa en la casa en el comedor estaba como en la casa pero bueno yo lo pensé como en una cafetería leyendo un periódico y en ese periódico aparecía este titular Kuiper Theory of the Solar System gives new answer to question how did it all begin entonces ¿qué sucede? este titular me pareció muy charro porque está muy bien como construido yo dije esto tiene que ser verdad esto no puede ser solamente una historia de la serie además aparece el nombre del entonces me puse a buscar en qué periódico podía haber salido y claro descubrí más adelante que en el mismo episodio inclusive me pareció súper realista la animación la representación porque presentan el periódico The New York Times estuve tratando aquí de amplificar un poco donde estaba y vi los titulares y efectivamente primero por aquí aquí está la teoría que está en primera plana pero me pareció también muy curiosa las propagandas que aparecían en la parte de atrás del periódico una de las cosas que yo más disfruto de hacer los videocursos Andrew y todos es esto es decir tener que volver a ver el episodio y empezar a mirarlo con lupa que eso no lo hace uno comúnmente vos cuántas veces has visto para podernos corchar claro cuántas veces has visto vos el episodio por ahí tres exacto uno termina viendo el episodio yo me acuerdo que yo le cogí este ritmo a ver varias veces el coso cuando hacíamos yo no sé si a vos te tocó a vos te tocó los videoforos científicos en el planetario pues yo era un pero estaba muy chiquito ya estaba chiquito bueno el caso es que se ven hasta propagandas detrás del periódico y estuve buscando inclusive a ver si lograba identificar algunas cosas bueno al final no logra identificar mucho pero encontré el artículo encontré el artículo está por ahí el artículo de New York Times efectivamente 16 de octubre de 1949 publicaron este artículo en The New York Times y obviamente esto disparó a la fama bueno yo no voy a asegurar que Kuyper no era conocido pero si pudo haber disparado a la fama a Kuyper porque bueno imagínate uno de los periódicos más importantes de la época y como ustedes saben pues esto fue lo que le disparó lo que le sacó la pepa a Harold Uri me encantó mucho que hablaban de hablaban de un poco de de cómo son humanos los los científicos es decir de cómo esta rivalidad no es una rivalidad debida a algo científico sino a redes debida a que ellos son imperfectos a que son perfectos digamos personas como todos nosotros me sentí muy identificado te quiero confesar cuando dijeron que Gerard Kuyper era un científico que la pasaba peleando con todo el mundo en Holanda y que cuando le ofrecieron irse a a trabajar al 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 observatorio McDonald en Texas él dijo de una yo no quiero no quiero vivir con más gente me sentí muy la vida de los astrónomos a veces yo la he visto siempre un poco sé que estoy un poquito equivocado como una vida monástica al menos si estás en un observatorio con un tiempo determinado para hacer observación investigación y es una cosa muy solitaria también correcto bueno de Uri también mencionan que gana el premio Nobel pero nunca dicen por qué gana el premio Nobel Uri ganó el premio Nobel por el descubrimiento del que llamaban en ese entonces el hidrógeno pesado el hidrógeno pesado es lo que llamamos también hoy en día deuterio la historia del descubrimiento es muy interesante yo no la voy a contar pero básicamente se intubía que en el agua había moléculas más pesadas que las demás y entonces la manera de saber eso era evaporando el agua y viendo las líneas de emisión las líneas de emisión del hidrógeno que había en el agua entonces este señor se montó en un experimento para ver las líneas de emisión del hidrógeno y el hidrógeno más pesado tiene una línea de emisión un poquitico más diferentes que el hidrógeno normal pero que sucede pero el problema es que hay cuatro mil veces menos de euterio que hidrógeno normal en el agua entonces las líneas eran muy débiles entonces le pidió a otro en Estados Unidos que tratara de sacar o tratara de hacer agua que contuviera más hidrógeno pesado que hidrógeno liviano y hay una manera sencilla de hacer eso y es poniendo agua en realidad no agua coger hidrógeno y ponerse a evaporar el hidrógeno hacer evaporar el hidrógeno el hidrógeno pesado se queda cuando se evapora el hidrógeno liviano y entonces este señor le pidió a una persona a uno de los investigadores de él cinco litros de hidrógeno pesado hizo agua sacó el espectro de esa agua y ahí descubrió claramente el deuterio ese proceso de purificar el hidrógeno para que solo quede hidrógeno pesado se utiliza para construir bombas atómicas de hidrógeno porque resulta que el hidrógeno pesado es más fácil de fusionar que el hidrógeno liviano y entonces unos años muchos años después ayer a a Harold a Harold Uri lo acusaron o le dijeron o lo criticaron usted que descubrió esa hueonada y con esa hueonada hicieron bombas y que no están matando gente o nos van a matar a todos y entonces él aclaró yo realmente busqué al deuterio porque pensaba que debía existir yo no sabía que él podría tener aplicaciones industriales o ser digamos la base para el arma más poderosa conocida la bomba atómica ¿cierto? yo pensé que posiblemente mi descubrimiento ¿cierto? podría tener valor práctico digamos en las señales de Neón es decir él pensó realmente que la aplicación iba a ser por otro lado yo quería mencionar esto simplemente para decir esto primero el descubrimiento de una cosa en ciencia que después alguien la utiliza para matar ¿cierto? no no es digamos no responsabiliza la ciencia ahora Andrew que se está discutiendo mucho sobre si el coronavirus fue creado en el laboratorio y no faltará el el cienciafóbico que diga si vio si vio los científicos hicieron esto muchachos hombre la ciencia la investigación científica miren no antecipa las aplicaciones ni buenas ni malas esos son los seres humanos ojo no estoy diciendo que no haya una responsabilidad ética en los científicos al investigar ciertas áreas en el borde por ejemplo por ejemplo y ahí le voy a dar la palabra a Andrew la investigación con la manipulación genética de humanos ¿cierto? la clonación humana ahí pueden haber algunas responsabilidades pero por eje pero muchachos responsabilidad responsabilizar a Uri o responsabilizar a Einstein que descubrió pues el mecanismo la explicación básica de estas bombas de la bomba atómica ya es exagerado no sé qué pensamos Andrew no totalmente de acuerdo pues es un tema muy complejo pero es totalmente de acuerdo lo mismo pasa en los temas de bioética ¿no? correcto y vamos si podemos usar o no si debemos usar o no especies que son manipuladas genéticamente y hay unos debates que no tienen fin excelente por aquí Víctor García dice o habla de Steven Pinker ¿cierto? y de su libro La tabla raza en donde se discuten justamente estos dilemas de la responsabilidad científica muy bien ¿qué más hablamos de Harold Uri? bueno de Uri tenemos que decir que también tuvo un alumno maravilloso que era Stanley Miller pero antes de llegar a ellos hay que pensar es en este en este libro que fue el que originó todo esto fue el origen de la vida mientras tanto les voy contando el origen de la vida que fue escrito por Oparín donde Oparín lo que pensaba era que definitivamente la atmósfera primitiva de la tierra con unos gases muy sencillos como eran los que vemos en la bombita del experimento que es metano el HHC4 el NH3 que es el amoníaco el H2 que es el hidrógeno gaseoso mezclado con agua y miren que ahí no hay oxígeno ¿cierto? no existían las cianobacterias en aquel entonces en la tierra para producir oxígeno mezclado con agua y electricidad de las tormentas podría formar moléculas más complejas las moléculas orgánicas que son la base de la vida pues Miller y Urey se embarcaron en esto como ustedes lo vieron en el episodio y empezaron a encontrar en estos bulbos una sustancia pegajosa y cuando la la fueron a analizar encontraron que en efecto habían esas esas moléculas básicas como algunos aminoácidos como ácidos grasos azúcares que son las moléculas con las que se construyen las células ¿cierto? o por lo menos las moléculas más complejas pero ninguna lagartija salió rodando de ahí ¿cierto? no hubo generación espontánea en ese momento pero esto es muy bonito Jorge yo siempre lo traigo a colación porque en un proceso planetario diferente a este ¿cierto? que es la luna de Titán que tiene un montón de gases muy parecidos a estos como el CH4 en fin también se están dando descargas eléctricas y también se están formando moléculas orgánicas complejas y mira que las condiciones planetarias son diferentes la luna es más chiquita la composición atmosférica es bueno tal vez parecida en los principios a la Tierra entonces eso nos da pistas de que si se forma materia orgánica aquí en la Tierra y en una luna del sistema solar aquí a la vuelta de la esquina es todo estar pasando en todas partes la hipótesis de que la vida no es extraterrestre es decir con este experimento se prueba que la vida se formó aquí y no vino de otra parte como dicen por ahí bueno y qué tal si esto sucedió en Marte o en Venus cuando estaban con unas temperaturas chéveres todavía tenían agua y se formaron las primeras células allá y después cayeron aquí o qué tal si esto se formó en otro planeta alrededor de otra estrella y por algún evento un meteorito viajó tierra no no descarta la teoría de que la vida pueda ser extraterrestre también pregunta Sofía Castañeda si esta teoría del origen de la vida contradice lo que vimos en el episodio pasado sobre que la vida pudo haber surgido en las fumarolas hidrotermales y aquí quería contar una cosa es que Miller y Uri pensaban que la atmósfera de la tierra era una atmósfera que contenía moléculas ricas en hidrógeno que se llaman una atmósfera reductora ¿qué pasa? resulta que las investigaciones de las ciencias planetarias que se han hecho o que se hicieron digamos en los últimos 40 años han descubierto que en realidad las atmósferas de los planetas al formarse son más oxidantes ¿qué quiere decir? que contienen más moléculas ricas en oxígeno por ejemplo dióxido de carbono ¿cierto? inclusive óxido de nitrógeno si hay si hay oxígeno entonces ¿qué sucede? resulta que la teoría del origen por rayos en la atmósfera primitiva en realidad digamos hoy en día no es muy no es no es la teoría preferida pero ojo con esto el experimento de Miller fue repetido a posteriori con una atmósfera oxidante o sea una atmósfera conteniendo CO2 ¿vos te acordás Andrew? claro Antonio Lascano Antonio Lascano de la UNAM de México que también lo conocimos en este congreso de astrología de 2009 y a propósito también conocimos a Drake esa historia la tienes que contar ahorita Jorge a Fran Drake nos contaba que él trabajó con Urey y no perdón con Miller y siguieron repitiendo por muchos tiempos los experimentos y la sorpresa es que empezaron a aparecer incluso aminoácidos de muchos tipos y algunos de ellos esenciales para la vida eso es una cosa ya palabras mayores porque con los aminoácidos se puede producir de las dos maneras con atmósfera reductora y atmósfera oxidante epa pero insisto insisto la verdad la verdad yo creo que hoy en día ya nadie piensa que las sustancias básicas de la vida aparecieron en la atmósfera aparecieron pues por este mecanismo pero igual es un experimento muy interesante porque si no es la atmósfera y los rayos podría ser la luz ultravioleta los rayos cósmicos que realizarían procesos similares el otro momento en las atmósferas de los planetas gigantes ya que ya vamos a hablar en un momento de ellas el otro personaje pues protagonista de este episodio definitivamente fue Sagan la verdad por aquí alguien me corregía que en la emisión latina de Nagio el nombre del episodio era los sueños de Sagan los sueños de Carl Sagan esa fue la traducción pero y yo realmente me esperaba que este episodio fuera a hablar casi todo de Sagan y lo que me doy cuenta es que Sagan fue un protagonista pero no el único entonces pero bueno hablemos de Sagan un poco en el libro que escribe Druyan sobre 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 esta serie pone esta carta de respuesta de Sagan a Gerald Kuyper ¿cierto? en 1956 donde le decía después de una de una cuidados de considerar cuidadosamente su oferta generosa relativa a hacer una pasantía digamos de verano en el McDonald's y después de que ustedes digamos fuera asignado lo que está diciendo básicamente es la idea de que Europa Europa no está tan lejos como Marte de entrada se ve lo que veíamos en el episodio y era la idea de que digamos lo que ellos iban a hacer era colaborar para hacer una observación la observación de Marte ¿cierto? y jugaba Sagan teniendo 21 añitos jugaba Sagan ya con Kuyper o hablaba en esta carta con Kuyper en un tono juguetón lo que demuestra es una cosa muy clara y es que desde chiquito este huevón ¿cierto? la tenía la tenía clara este Sagan la tenía clara desde chiquito lo que nosotros vemos en el cosmos de los años 80 lo que vemos en sus libros estaba ya en la cabeza de Sagan desde chiquito bueno fue protagonista en este episodio este famoso dibujo que como dijeron ahí se encuentra en el museo ya no me acuerdo que museo era en el museo smithsoniano si vos te acordás si alguien se acuerda por favor recuérdenlo aquí en el vean que si hubiera puesto esa pregunta en el quiz quedó jodido biblioteca de los Estados Unidos nos dice David Sierra y Manuela también Santiago también nos aclara entonces miren que sucede resulta que en este dibujo que hizo Sagan no se sabe si entre los 10 y los 13 años en este dibujo él pintaba aquí el logotipo de una especie de corporación internacional en una corporación internacional de viajes interestelares pero lo bonito del dibujo que ustedes seguramente lo notaron es que él simula como si fueran unos recortes de periódico y en los recortes de periódico pone la fecha por ejemplo aquí es 1955 esto fue más o menos en esa época y en ese y en estos recortes empieza a poner noticias entonces por ejemplo miren aquí los soviéticos y los los gobiernos soviéticos americanos acuerdan hacer una cooperación internacional en preparación para el primer viaje a la luna me pareció fantástico porque resulta que justamente eso no pasó en el 56 no pasó en los 60 tampoco al contrario fue una competencia pero empezó a pasar en los 2000 en los 90 y los 2000 con la colaboración entre Estados Unidos aquí está y la unión soviética cuando cuando creyó sagan cierto chiquito que iba a haber un astronauta americano en un traje de cosmonauta ruso montándose en una nave rusa para viajar a una nave espacial la estación espacial internacional construida por los dos vale la pena mencionar que la estación espacial internacional se construyó uno de los objetivos de la construcción era hacer una plataforma para volver a la luna e ir a mar entonces básicamente pasó pasó lo que Sagan predijo en los en los años 50 uno sigue bajando por el dibujo y más abajo se encuentra esta Epsilon Altair cierto Epsilon Altair 8 M1 etc se parece cierto se ve que se ajusta para la habitación humana cierto resulta que la human habitation era lo que se llamaba en esa época la habitabilidad la habitabilidad el concepto de habitabilidad que hoy lo utilizamos para planetas resulta que es human habitation y después dice una nueva organización interstellar cierto interstellar planea explorar cierto estos nuevos planetas en otras estrellas pues bien en la década en la década de la segunda década de los 2000 efectivamente primero descubrimos planetas habitables cercanos por ejemplo próxima vez y una corporación cierto llamada Breakthrough que es creada por un multimillonario ruso lanzó el primer proyecto para mandar una nave interestelar a un planeta habitable como agradecería yo digamos a la naturaleza a la evolución al universo que Sagan hubiera estado vivo para ver esto y haber pensado en lo que en lo que pensó cuando estaba chiquito siguen las predicciones de Sagan está vivo en todos nosotros ¿cómo? ¿cómo? está vivo en todos nosotros porque la información es tremenda me encanta me encanta esa reflexión porque efectivamente yo siempre pues obviamente yo soy completamente ateo como es normal en todas las personas y obviamente no tengo esta idea de la trascendencia en forma de alma y de cielo para mí la trascendencia es lo que tú estás diciendo si alguien con este episodio recuerda algo tuyo o mío en el futuro ahí vamos a estar viviendo aunque me acuerdo de una frase muy famosa de Woody Allen que decía sí, por ahí dice la gente que cuando uno se muere queda vivo en la mente de los amigos yo realmente quisiera quedar vivo en mi apartamento bueno otra afirmación que hace Sagan en su gozo dice por aquí Plutón y no sé qué dicen aquí ha sido explorado ¿qué sigue? ¡guau! esa predicción de la exploración de Plutón pues llegó en el año 2015 y ahora recientemente en el 2019 cuando llegó la primera nave la nave New Horizons primero a Plutón y el What's Next pues no no fue nada más y nada menos que la llegada a Rocot un objeto del cinturón de Kuiper justamente una acotación astronómica Kuiper pensaba en su época que Plutón era del tamaño de la Tierra ¿ibas a decir algo Andiú? Kuiper Fernández Kuiper excelente el cinturón de Kuiper Fernández y finalmente la otra noticia que me pillé por aquí fue esta vida se encuentra encuentran vida en Venus ¿cierto? y encuentran reptiles prehistóricos como los reptiles como los reptiles prehistóricos de la Tierra ¡guau! ¡qué predicción! una predicción que fue ah no 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 esta no fue confirmada en realidad en los años 80 a finales de los años 80 ya esta esta le tocó ya a Sagan aterrizaron en la superficie de Venus unas naves rusas que tomaron esta fotografía espectacular en donde básicamente se ve que no hay reptiles pero ahí quiero hacer la notación que en el tiempo de Kuiper y de Sagan la mayor especulación astrobiológica era esa que tal vez Venus estaba poblado era un era un planeta de junglas y que tal vez tenía animales como reptiles era una idea pues digamos de cómo sería un ecosistema en un lugar de junglas pero resulta que fue el mismo Sagan y sus investigaciones las que probaron que Venus era demasiado caliente usando ondas de radio usted puede ver cuando las ondas de radio rebotan en Venus las propiedades de las ondas de radio al rebotar te dan una información sobre la temperatura del suelo y ellos determinaron con observaciones en los años esto fue creo que en los años 70 lograron determinar que la temperatura en el suelo de Venus era superior a los 400 grados Celsius y con eso obviamente descartaba ese sueño digamos de infancia de que hubiera vida en Venus entonces miren en un pedacito de dibujo a los 11 años a los 12 años este hueoncito todo lo que logra hacer bueno esto es esto es un llamado porque definitivamente tenemos que estimular la imaginación de los niños hay que llevarlos a los museos hay que llevarlos a los planetarios hay que darle la oportunidad de que hagan otras cosas muy diferentes cierto uno no sabe qué es lo que va a pasar con estos chicos que tienen todas estas posibilidades y bueno ahorita se están haciendo esfuerzos muy grandes en toda la ciudad para que este tipo de espacios le lleguen a todos los niños no sé si ibas a agregar algo aquí ah bueno iba aquí aclara vení que antes de que sigas aquí me hace una aclaración José Valentín Restrepo en el chat y le agradezco mucho explica que realmente la primera colaboración de rusos y americanos fue en la misión Apolo Soyuz digamos que fue la primera estación espacial que hubo realmente y esta fue en el año 1976 1975 le tocó le tocó a Sargan ver una de sus predicciones muchas gracias José muy bien dale dale no iba a agregar nada excepto excepto que todo comienza con los niños en realidad yo no sé vos yo no sé vos pero a mí me empezó la me empezó esto me empezó fue de niño y así así a los papás no les gusten los superhéroes y los cómics cierto hay que brindarle la punción me quedan de todos Sargan era un aficionado a los cómics pero a los cómics de ciencia ficción más adelante pasó a las novelas de ciencia ficción también con autores muy muy buenos como Arthur C. Clarke Isaac Asimov y hay un artículo donde nos muestran lo que él prefería leer ya en su vida adulta y ahí tenemos a todos estos autores a la derecha que son muchos de formación científica que se dedicaron también a la divulgación de la ciencia a través de la ciencia ficción y eso influenció mucho en la imaginación hay que potenciar la imaginación para que se puedan hacer cosas nuevas mira que hay mucho biólogo cierto J. Gould Aldan cierto está por aquí Richard Dawkins muy bacano y también físico Keith Thorne químicos astrofísicos cierto esto es lo que leí a Sagan entonces eso era lo que leí a Sagan y Asimov precisamente tuvo una amistad grandísima con Sagan por más de 25 años y quiero leerles esta carta que le escriben algún momento a Sagan he terminado de leer The Cosmic Connection y me ha encantado cada palabra usted es mi idea de lo que debe ser un buen escritor tiene un estilo cercano y cuando lo leo leo lo que escribe es como si estuviera oyéndolo hablar no obstante hay algo del libro que me puso nervioso es excesivamente obvio que usted es más brillante que yo y eso lo detesto muy bacano se hizo muy famoso esta carta se hizo muy famoso y estamos hablando de Asimov que básicamente es el último que yo diría que claro que siempre dicen que ese es el último este es el último sabio como es que se le llaman a los sabios eso tiene un término si alguien lo conoce por favor como como erudito no no hay un término que es es por ejemplo que se aplicaba a Da Vinci es el término que se aplicaba a Poincaré es un sabio universal que sabía de todo básicamente Polímata será muchas gracias Luis Alberto a Luis Alberto quiero decir Lucho Polímata gracias Lucho excelente muy bien Lynn Margulis Lynn Margulis fue otro personaje que tuvo una gran influencia en Carl Sagan primero pues porque fue la primera esposa de Sagan y con quien tuvo dos hijos el primer hijo fue Dorian Dorian Sagan y segundo porque más adelante después de que se habían separado creó una teoría muy importante en la biología que es la teoría endosimbiótica donde nos cuenta que a partir de microorganismos muy primitivos una bacteria y una arqueobacteria en algún momento hubo una simbiosis una se metió a vivir dentro de la otra y eso ayudó a que naciera por un lado el núcleo de las células más complejas como las de nosotros los animales las plantas los hongos y por el otro lado las mitocondrias que es la maquinaria que permite respirar oxígeno y producir azúcares en grandes cantidades y ATP que es la energía de la célula y más adelante esta es una de las teorías endosimbióticas más adelante a ese tipo de microorganismos ya con núcleo y con mitocondrias entró una cianobacteria ¿se acuerdan de las cianobacterias de los capítulos anteriores? esas bacterias que se inventaron la fotosíntesis y que empezaron a cambiar toda la atmósfera del planeta de una atmósfera reductora rica en CO2 por una atmósfera oxidativa rica en oxígeno pues esa endosimbiosis permitió que aparecieran las células de las plantas las células vegetales correcto las células fotosintéticas o sea que las células de las plantas está está doblemente contaminada doblemente contagiada digamos de organismos diferentes muy bacano o sea es como un organismo que se le pasa a vivir a uno adentro como una especie de parásito y que termina siendo realmente un parcero alguien que le ayuda a uno y volviéndote otra cosa totalmente diferente además te volvés una cosa diferente es lo que podríamos llamar algo así como también una célula biónica o sea el organismo se volvió casi biónico porque por ejemplo como decía las mitocondrias son una máquina de hacer energía es como si te instalaran una máquina de hacer energía y si tienes una máquina de hacer energía por dentro pues te evitas un montón de cosas y la otra es que te instalan unos paneles solares bueno en este caso no producen electricidad sino comida espectacular esa teoría es maravillosa y entonces la primera ah un detalle uno de los hijos de Sagan creo que fue Dorian Sagan la voz de Dorian Sagan y aquí pues me corrigen por favor en el chat si estoy equivocado va en el disco dorado es uno de los que saluda a los extraterrestres en el disco dorado la voy a llevar y otro detalle el personaje que aparece haciendo de mamá de Carl Sagan cuando está chiquito es una ilustración de Sasha que es la hija de Andrewian y Carl Sagan ah que bonito detalle ese ese nos lo contó Sebastián Schultz cuando empezamos la charla ah que bueno Sebas saludos bueno Sagan este fue un episodio pues también muy importante en su vida porque estuvo ahí al pie de los equipos de astronautas que iban a hacer vuelos a la luna con las misiones Apolo él estaba encargado de capacitarlos de formarlos en ciencia y esto lo inspiró mucho porque porque veía geólogos químicos físicos astrónomos un montón de gente trabajando en pos de estas misiones y decía bueno es que si podemos trabajar interdisciplinariamente para que emerja un pensamiento un poco más complejo acerca del universo excelente y todos recordamos obviamente que Sagan además fue uno de los protagonistas uno de los grandes científicos involucrados en las misiones de los viking en los años 70 que llegaron a Marte y hicieron los primeros experimentos de astrobiología y en las Voyager que lo vimos en la primera temporada de Cosmos vemos que él es uno de los científicos de la de la de la de la misión Voyager y está con otros científicos analizando las imágenes etcétera entonces Sagan estuvo involucrado en esas grandes misiones de estos años Sagan entonces se convirtió en uno de los grandes grandes sino el más grande divulgador de la ciencia hasta el momento y nos inspiró a muchos a encarretarnos con este cuento de la ciencia en diferentes áreas en todas las áreas él decía en este artículo que les referencio acá que después de todo cuando estás enamorado quieres contarlo a todo el mundo por eso la idea de que la ciencia me parece aberrante una posición bastante fuerte también había muchas críticas que le hacían a él por ser divulgador y en este artículo van a encontrar el listado que les mostré ahorita de lo que leía o si lo quieren volver a revisar maravilloso está en este link ahora que mencionaste eso realmente es una de las cosas que me parece más triste de mira que el episodio muestra entonces que un poco con Sagan y en su época lograron los científicos juntarse científicos de distintas disciplinas pero todavía en la época de Sagan y todavía continúa la enemistad o el rechazo que hay en la comunidad científica a los divulgadores yo pues obviamente no me quiero comparar con Sagan pero yo sí he sentido siempre un cierto rechazo de mis colegas de los colegas hacia mí porque he sido divulgador siempre entonces siempre me han visto como abajo me han visto como un científico que no hace cosas a mí me decían por ejemplo diletante un profesor mío me decía que yo era un diletante una persona que no trabaja sino que la pasa hablando de todo y obviamente y muchas de mis cosas las cosas que yo he hecho en mi carrera como científico duro o sea de científico de escribir papers ha sido para responderle a esos a esas críticas para decirles vea que los científicos que divulgamos también hacemos investigación entonces eso continúa lamentablemente claro que está disminuyendo yo cada vez veo más colegas astrónomos y de otras disciplinas que se están dando cuenta de que la divulgación es una parte súper importante de la ciencia nada más el lunes pasado hablaba con Cristina López en el programa de Amebas Conversan y ella me decía enseñame a hacer divulgación Jorge porque yo necesito hacer divulgación y así muchos científicos duros de la universidad ya me están contactando como para que los metan en los círculos de la divulgación y yo digo wow pero este este man que tiene 500 papers que quiere hacer en la divulgación la gente está buscando ya la divulgación que se dieron cuenta de esto que Sagan sabía bueno eso está muy bien hay muchas herramientas para para volverse buen divulgador científico nada más en explora tenemos cursos tenemos talleres etcétera cordialmente invitados sobre la obra de Sagan pues que podemos decir fueron más o menos unas 20 publicaciones de libros y documentales uno de ellos se ganó un premio Pulitzer ahí en imagen tenemos uno de esos libros que es obligatorio pues ya todos conocemos cosmos pero hay uno que es obligatorio sobre todo para quienes se están encarretando con este cuento de la ciencia o para los que son científicos cuál es el libro Jorge tú cuál crees que sea para mí el libro que hay que leer de esos que hay antes de todo se llama el mundo y sus demonios sí señor ese es entonces cordialmente invitados a que lo consigan es un libro muy interesante es un libro sobre la ciencia entonces si usted no es científico y aprende sobre la ciencia cuando lea ciencia va a leerla mejor una de las características por ejemplo de la lectura mala de ciencia es leer la ciencia como si fuera un producto acabado o como si fuera otra religión esa otra crítica que recibo mucho ya de los no científicos usted es un religioso porque su ciencia es una religión yo siempre les digo no han leído a Sagan que a propósito ya que lo mencionaba Sagan tiene un libro maravilloso sobre ciencia y religión era respetuoso él era respetuoso de eso yo no soy respetuoso porque me parece que la religión le ha hecho mucho daño a la sociedad pero él era muy respetuoso pero ácido ácido deliciosamente ácido a mí me sabe delicioso lo que escribe Sagan pero muy respetuoso léanse los buenos libros de Sagan sobre sobre ciencia y religión o ciencia y sociedad bueno hablamos de unas 20 publicaciones que fueron las más famosas por aquello del Pulitzer con ¿cuál es el libro del Pulitzer? el del Pulitzer si mal no recuerdo fue el de Los Dragones de la Edad sí Los Dragones de la Edad correcto y a propósito sería muy bueno que trataran de leérselo inclusive vos Andrew porque el penúltimo episodio o último episodio estoy incluyendo que va a ser el último que van a pasar de esta temporada se llama Los Dragones del Edén es bueno leérselo para preparar lo que vamos a ver muy bien pero esta no fue sus mayores publicaciones definitivamente Sagan era un gran científico él tuvo 300 artículos científicos en investigaciones en astrofísica y ciencias planetarias muchos de ellos relacionados con estos cuerpos que vemos en la imagen con Marte con Venus con Júpiter y con Titán entonces hay que tener en cuenta muy claro eso cierto fue un gran científico también eso me parece súper importante y sobre todo hay que decírselo a los grandes a los súper científicos que se creen mucho porque no divulgan y ven a Carl Sagan como un como un como es que es un actorcito de televisión que inspiró a mucha gente pero no más y ven a los científicos que divulgamos como cosas chiquiticas ojo con esto Sagan fue uno de los grandes de las ciencias planetarias me acuerdo mucho Andrew antes de pasar ya a responder algunas preguntas de los que nos siguen en YouTube discúlpenme a los que nos siguen en YouTube que no hemos respondido a las preguntas de YouTube pero es que es difícil hay muchas preguntas entonces me acuerdo mucho que en 2009 en esta conferencia que estuvimos de Astrobiología en Uruguay que básicamente inspiró un poco el surgimiento de Ameba y la razón por la que te invité a Andrew a que compartieras conmigo había mucha más gente obviamente que ha sido inspirada por Sagan pero yo me acordé mucho pues de esa relación que tenemos con la Astrobiología tú y yo etcétera entonces me acuerdo mucho que conocimos a un postdoc Guillermo Lemarchand de Sagan entonces en principio estamos a a un paso de Sagan vos y yo pues por lo menos a un grado a un grado de Sagan bueno pero lo que me acuerdo mucho de Lemarchand que contaba que contaba de Sagan era lo siguiente Sagan llegaba y tenía una secretaria obviamente él ya era una estrella de pues una estrella de la ciencia y una estrella y llegaba y le decía a la secretaria hacerme un favor escribime esta idea entonces llegaba la secretaria y él le dictaba un paper le dictaba bueno le dictaba el borrador de un paper y se lo escribía y le decía bueno déjamelo ahí y se lo entregaba a un estudiante y le decía escríbeme este paper entonces el estudiante se iba con esa idea y la profundizaba y por eso fue su altísima productividad el tipo tenía muchísimas ideas muchísimas ideas ideas de ciencia de frontera vengan vengan que aquí hay unas preguntas aquí hay unas preguntas vamos a mirar de las hipótesis del origen de la vida ¿cuál de estas presenta el mayor peso científico y mayor consenso en la academia? vamos a responder a estas preguntas así como 30 segunditos ¿cuál decimos que es la que más peso científico tiene? teoría del origen de la vida pues en estos momentos la más fuerte es la del origen de las fumarolas hidrotermales le recomendamos ver también en el canal de youtube de Ameba una de las conferencias y aquí mismo lo hablamos en el capítulo pasado fue antepasado con Laura en estas dorsales interoceánicas o pues pensar también llevar esto a otras lunas como Europa y Encélados esto puede ser un proceso que esté pasando en muchas partes pero a mí me sigue gustando la panspermia el problema de la panspermia es que lo que hace es llevarse el problema para otra parte es que bueno listo si la vida cayó aquí en la tierra y se reprodujo igual está el problema del origen ¿cómo se origina? hay otro problema del origen parecido que llama Dios ¿cierto? Dios nos hizo a nosotros y quién hizo a Dios y así hay una cadena infinita hacia atrás bueno otra pregunta por aquí Wilmar Sánchez ¿cómo me inscribo en Ameba? le respondo muy rápidamente no hay que inscribirse hay que atender a las reuniones semanales Luis José Cadavid dice ¿se podrían considerar otras estrellas como cefeidas de periodo largo o hay una subclase de estrellas las cefeidas son difíciles de descubrir y no todas las estrellas que vemos en el cielo son cefeidas Andrés Julián Camilo Monsalve pregunta ¿es posible que algún meteorito proveniente del cinturón de Kuiper caiga o haya caído a la tierra? sí es posible que hayan caído fragmentos de objetos del cinturón de Kuiper detéctelos identifíquelos más berracos que un chucho papá Juan Fernando Valenzuela pregunta ¿cómo una nave como las Pioneer evita evita chocar con los cinturones y asteroides? ¿es un problema de escala mi apreciado Juan Fernando realmente los asteroides la distancia media entre un asteroide y otro del cinturón de asteroide es mayor a la distancia es como 10 veces la distancia de la tierra a la luna entonces no hay problema Mabel Yepes también en YouTube pregunta ¿qué maravilla ven a Andrés Ruiz? oiga pues no me pierda el programa de Universo en Expansión Andrés excelente también alguien preguntaba por ahí por Pablo Cuartas ¿qué dónde está Pablo Cuartas? véalo aquí aquí está Pablo Cuartas queríamos hablarle en estas diapositivas de lo que ha hecho Sagan en Medellín Sagan en Medellín yo creo que Sagan en Medellín ha hecho muchas cosas no quiero con estas dos diapositivas reducir lo que ha hecho Sagan no para nada porque hay muchas los maestros míos fueron maestros de fueron personas de Sagan pero resulta que les quería decir dos cositas relacionadas con Sagan una es que en el año 2012 con Pablo Cuartas publicamos un paper en el Journal Icarus nos sentimos muy orgullosos cuando lo publicamos porque fue nuestro primer paper en ciencias planetarias desde el año 2010 venimos trabajando en ciencias planetarias con Pablo y hace un par de años creamos Pablo y yo el grupo Solar Earth and Planetary Physics que es el primer grupo de ciencias planetarias digamos de investigación es un grupo clasificado en conciencias tenemos más de 30 papers ya publicados en el grupo es decir es un grupo bueno y básicamente somos hijos de Sagan somos hijos de Kuiper y Ameba nada más y nada menos Ameba es una hija del 2009 una hija del congreso del 2009 en Uruguay una hija de este par de mongólicos que fuimos digamos inspirados por Sagan y ahí podíamos hacer una lista de ahí para arriba entonces a Pablo lo vamos a invitar obviamente a alguno de los episodios para que hable con nosotros ustedes han que Pablo también es un montañero como nosotros que habla digamos como como hasta por los codos bueno Andrew son las 7 y 54 tenemos 5 minutos para terminar este programa terminar esta videoclase entonces vamos a pasar muy rápido por las últimas cosas que ya son como unas millusias unas curiosidades interesantes una de ellas bueno no sobra volverlos a invitar este lunes tenemos acuérdense conversatorio una de ellas es la ecología de Júpiter fantástico a propósito no vamos a hablar mucho porque en 20 días en la reunión de Amueva lunes a las 6 de la tarde pilas en Twitter que la anunciamos vamos a leer este paper el paper que escribieron Sagan y Salpiter acerca de la ecología de las nubes de Júpiter una especulación sobre las nubes de Júpiter que a propósito no es cualquier paper no se la vayan a creer que ustedes que era una idea ahí soltada a la ligera con 19 páginas de ciencia dura donde estudiaban la termodinámica y la ciencia de la atmósfera de Júpiter y de ahí llegaron a esta idea de la posibilidad de que existieran estos tres tipos de organismos que aquí vemos oiga que nota porque en el primer cosmos lo vimos no lo vimos ellos Sagan mostró unos dibujos sobre estos organismos pero en este cosmos esta nueva temporada muchachos que animaciones tan espectaculares yo por fin entendí por ejemplo el tamaño de los floaters que viste impresionante impresionante a mí me encantó esta parte de National Geographic felicitaciones porque qué animaciones y Fox tan maravillosas estos flotadores pues ahí explicaban el proceso de obtener energía eran del tamaño de ciudades la energía la obtenían a través de los gases pesados pero sabes que Jorge yo siempre me los imaginé más bien como ligados a las líneas del campo magnético de Júpiter ya pensaste que había una relación con los campos magnéticos no con toda seguridad si hubiera una biosfera en la atmósfera de Júpiter tendría un sentido magnetotáctico como algunas bacterias y algunas aves en la tierra con toda seguridad pero yo lo diría más en función de la producción de energía ah ya que explotaran el campo magnético claro que lo utilizaran me gustaron como escribir otro artículo Andrew han pasado han pasado 40 años perdón 70 bueno como casi 50 años podemos escribir un artículo hay que me gustan mucho los cazadores a los cazadores espectaculares bacanísimos muy chéveres y muy bacano esa idea de que hay una convergencia cierto porque estos flotadores se parecen a las medusas de la tierra yo por lo que los puse ahí como la vida como no la conocemos bueno tal vez si la conocemos los cazadores se parecen mucho a los animales voladores de la tierra animales de cuatro alas por ejemplo los insectos y estos coronavirus que tenemos aquí ya lo dije se parecen a los virus redonditos del planeta y pueden llevar material genético en grandes cantidades por todas partes medusas coronavirus y insectos gigantes en Júpiter ahora que hay que aclarar una cosa no existen estos organismos lamentablemente y aunque podamos llegar a pensar que existen no los hay y no los hay básicamente porque ya los habríamos detectado ahora está de moda este video del pentágono y los ovnis muchachos lo que ven en esos videos son dispositivos humanos no sabemos quiénes los construyó ni por qué los construyó porque sabemos que no son extraterrestres ya los hubiéramos detectado si los extraterrestres existieran en la atmósfera de la tierra los hubiéramos detectado si existieran en la atmósfera de Júpiter los hubiéramos detectado yo quiero que ustedes confíen en que el nivel de sensibilidad que tienen la ciencia la ciencia astronómica es tan alto que no se nos habrían escapado bueno más varios más varios el logo de NASA ¿se acuerdan del logo de NASA? que apareció aquí maravilloso hay una historia muy bacana la NASA ha tenido tres logos y este fue el primer logo y después el logo lo cambiaron casi a los inmediatamente lo cambiaron por un logo feísimo y después salió este logo que llaman el logo de los gusanos que simplemente es como las letras así como estilizadas y fue en los años 90 que volvieron a recuperar el logo de NASA clásico entonces es una cosa fantástica porque tenemos todavía usamos yo por ejemplo en mi carro tengo una calcomanía de NASA todavía usamos un logotipo de los años 60 una cosa fantástica no sé si vieron también esta me pareció fantástica los objetos que dejaron los astronautas en la luna cierto este es maravilloso perdón aquí el texto no coincide que fue una foto que dejó uno de los astronautas ya en las últimas misiones Apolo de él con la familia no me acuerdo cuál es discúlpenme que no me preparé para esto si alguien está aquí en el chat y me lo aclara pero ustedes imaginan uno chiquito saber que una foto de uno está allá en la luna bueno claro que hoy en día claro la foto debe estar más lavada aquí un chucho con la luz ultravioleta la luz ultravioleta destruye todo pero bueno algún día estuvo bueno esto esta diapositiva nos fue como para el final pero era relacionada con Kuiper les decía que esas grandes montañas de hielo y roca que caen hacia el sistema interior dejan colas larguísimas se convierten en cometas y una vez dejan ese rastro la tierra pasa una vez al año por ese mismo rastro entonces me gustó mucho la frase de que eso es lo que es un año la tierra pasando a través de la misma cola de cometa año tras año me pareció muy bonita y les quería preguntar a ustedes miren estas fechas a ver si de pronto ustedes nacieron durante una de esas lluvias de cometas otra forma de hacemos un horóscopo que hagamos un un meteoróscopo un meteoróscopo está bueno ya ahí quedó acuñada el término meteoróscopo muy bien me parece hermosa esa idea porque claro el año es se mide con el sol pero que nota pensar en la idea de que el año pueda haber sido medido con las estrellas por aquí me aclaran en el chat gracias Miriam me aclaran fue Charles Duke Charles Duke el que aparece en la foto también me preguntan por aquí en YouTube que tal si ocurrieran todos los escenarios de formación de la vida es decir generación de la vida atmosfera atmosférica fumarola pansfermia eso se podría andeo si con seguridad está pasando yo estoy convencido de que eso está pasando y algunos otros mecanismos que todavía no hemos pensado no hemos descubierto oiga la locura del planeta más antiguo de la galaxia me pareció también fantástico yo lo conocía como astrofísico pero ya ves las animaciones maravilloso un cometa alrededor de una estrella de un pulsar y de una enana blanca un detalle bacano en los cúmulos globulares los planetas casi que se intercambian entre las estrellas o sea las estrellas se roban los planetas de otras estrellas fantástico el otro esta fue la que te hizo llorar cierto el gliss la visita a este sistema este es uno de los sistemas más queridos tanto Pablo como yo trabajamos con exoplanetas y buscamos exoplanetas habitables y tenemos un artículo juntos justamente del gliss 667c de los planetas porque es un sistema maravilloso son un sistema triple con una estrella lejana que es una estrella enana roja 67c las estrellas se llaman abc con mayúscula cuando forman un sistema múltiple en el sistema gj67c hay un sistema de casi de siete planetas y de ellos hay tres que están en la zona de habitabilidad es impresionante tipo tierras como tipo tierras y son todos tipo tierra eso se llaman super tierras justamente porque son más masivas que la tierra ha habido mucha digamos representación artística de estos planetas miren que tan bonita está el atardecer en estos planetas y de ellos de los que nos hablaron o del que nos hablaron era el el C el planeta C que se cree que es una miren el tamaño es una tierra con una gravedad altica y fue en este planeta donde hicieron este descenso espectacular en el océano brutal brutal a mi me encantan las animaciones cuando se meten la vez pasada que se metieron en Céladus y en esta que se metieron en este océano no no y aparecieron estos bichos hermosos este este que será una especie de pez no logramos precisar que especie es pero yo creo que todos ustedes vieron que él dijo al final que todas las especies que habían mostrado eran de la tierra si señor que se llama este bicho de acá ese es el ajolote ah ya ese es el ajolote es un anfibio y es súper carismático es muy muy bonito pero que cara en exploray en exploray eh si hubo tuvimos ajolote bueno no estoy seguro en estos momentos si todavía tenemos ajoletes en el acuario pero ustedes pueden ver aquí por ejemplo que este claramente es un animal de simetría bilateral cierto es un vertebrado claramente se le ve ahí es un animal tetrópodo cierto tetrapodo perdón un animal tetrapodo es decir claramente esto es un animal un diseño corporal muy terrestre entonces para los que piensan que los extraterrestres van a tener cuatro extremidades tengan en cuenta que esa fue prácticamente un milagro lo discutimos con Cristina el lunes pasado para que escuchen en las nuevas conversas y vieron esa caminata sobre la playa ¿sabes a quién me recordó? a la película Contacto si cuando Eli Eli camina sobre la playa de un lugar imaginario lo que pasa es que era muy falsa cambié esta era muy realista este Neil deGrasse está hizo un caminando en la playa de GJ 667C si fantástico y aparecen estos que frailejones eh parecen unos frailejones aquí los frailejones son unas plantas altísimas para las que no los conocen eh que son endémicas o sea solamente crecen en los páramos eh de los andes y están en peligro de extinción porque cada vez los páramos van subiendo la temperatura pero aquí hay una escena hermosísima que fue la que me puso arrozudo como le dije a Jorge y es cuando Neil coge la semillita que en realidad es una semilla de la de la florecita que vemos aquí al lado del diente de león que crece mucho en tierra fría y es una semilla que inspiró a Sagan en la en la en el cosmos clásico para hacer su su nave espacial es una semilla anemófila una semilla que se dispersa a través del aire uno la sopla y ella se va muy bonita me trajo muchos recuerdos de cuando veía la serie y abajo me pareció hermoso y el color y el color claro el color de estos frailejones entre comillas es un color oscurito eso nos dice cosas muy interesantes por ejemplo que el planeta podría estar orbitando a una enana roja a una enana roja porque entonces esos colores oscuros pues necesitan absorber más fotones reflejar menos entonces van a utilizar toda la energía que puedan sin embargo en esta ilustración que se ve como de varios paisajes que es una ilustración muy clásica que ya ha pasado por muchas revistas las dos primeras barritas son un bosque negro alrededor de una enana roja pero también se plantea la posibilidad de que más bien toda la vida sea como los estromatolitos de los que ya hablamos en algún momento que son colonias de microorganismos absorbiendo energía también oscura fotosíntesis oscura o por lo menos negra pero protegidos por el agua porque las enanas rojas tienen altísimas digamos altísima energía muchas rayos de rayos y rayos sí la tercera es una tierra tipo sol donde la fotosíntesis mejor dicho el sol perdón es como el de aquí el sistema solar en este planeta que sería es una estrella enana amarilla y entonces la fotosíntesis podría ser muy similar aquí a nuestro planeta y la otra es una estrella más grande que el sol que lógicamente las estrellas más grandes que el sol tienen mucha más luz así que este tipo de plantas lo que haría era tratar de reflejar mucha luz entonces tendría colores como más o menos brillantes y absorbería variados variados pero muy brillantes plateados sería una especie de planeta de plantas plateadas o plantas blanquecinas o con con películas que reflejen mucho entonces yo me imagino una cosa resplandeciente una cosa muy bonita muy bacano andrew usted usted donde aprendió todo eso hermano a ver en ameo ya se me fue el tiempo yo solamente quería terminar dándoles este dato de ese final ese final espectacular cierto mil sistemas solares otros mil sistemas solares fantástico me puse muy juicioso hacer el cálculo y efectivamente dan aproximadamente mil en realidad dan del orden de cuatrocientos pero bueno lo redondean en mil entonces me pareció un cálculo perdón dan del orden de mil quinientos de mil quinientos y hay un dato ahí también muy interesante que dan y es cuántas estrellas hay en total en el universo y es el único lugar donde he visto el dato bien calculado normalmente lo calculan mal normalmente lo calculan del orden de diez a la veintidós o diez a la veinticuatro el dato correcto del número de estrellas del universo es de dos por diez a la veinte o doscientos millones de billones ¿por qué son menos que las que dicen por ahí? porque es que cuando se hacen los cálculos normales de cuántas estrellas hay en el universo asumen que todas las galaxias son como la vía láctea y resulta que la mayor cantidad de galaxias que hay en el universo son galaxias enanas que tienen más o menos doscientos millones de estrellas por galaxia entonces el cálculo de esta serie está bien hecho está muy bien asesorada esta serie es espectacular bueno yo creo que con eso terminamos Andrew muchísimas gracias por acompañarme un pase muy bacano con vos como siempre hermano nos entendemos nos entendemos muy bien y bueno esperamos que vos estás estás viendo el curso sí claro sí eso sí bueno y a todos entonces los que nos están siguiendo por youtube gracias por por mantenerse conectados gracias por continuar recuerden que nos vemos en ocho días recuerden que primero tienen que ver el programa el martes por la noche o en streaming si están suscritos a Fox y a Nadio mil gracias al Parque Explora al Planetario le agradezco mucho a John a Lucho a Margie del Parque Explora que son los que están trabajando creo que son los únicos que están trabajando en este momento en el Parque Explora hasta ahora gracias por quedarse hasta ahora trabajando y gracias a la alcaldía de Medellín en Colombia por mantener vivos estos espacios incluso en época de coronavirus nos hablamos entonces dentro de ocho días y acuérdense en Ameba 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 ahí están los links en las memorias van a aparecer el video esta presentación y todos los links que mostramos hoy chao chao